Buenas tardes. Les damos la bienvenida a esta jornada de filosofía del derecho y estrategia jurídica llamada Estrategia Jurídica Guerra y Paz, organizada por el Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía Social de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, en homenaje al profesor Bernal Goldschmidt al cumplirse hoy un nuevo aniversario de su nacimiento. En primer lugar, escucharemos las palabras de apertura de esta actividad a cargo del decano de nuestra Facultad de Derecho, Hernán Bota. Señor decano, muchas gracias por acompañarnos y lo escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todas, a todos. Espero que estén bien, que hayan empezado bien el año en general y bueno, siendo ya 9 de febrero, el año académico también ha iniciado nuestra facultad. La semana pasada en lo formal, pero desde hace ya dos semanas estamos trabajando con el equipo, preparando todo para enfrentar los nuevos desafíos académicos fundamentalmente que este año nos presenta. Veo que son, o que es el mismo espíritu con el cual el Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía Social ha iniciado también, es decir, la misma pasión, recobrado, el espíritu, las ganas de hacer cosas, lo veía al doctor Sciuro, pendiente de cuántas personas habías conectadas, etcétera, es decir, con pasión, con ganas, mirando la realidad y generando actividades que ha sido un sello característico del Centro el año pasado. Muchas gracias por la invitación a participar en esta apertura, en especial al doctor Sciuro, al doctor Mendy también, y bueno, y al grupo que los nuclea, el Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía Social, por la realización de esta jornada que, bueno, se ha dado en titular Estrategia Jurídica, Guerra y Paz. Voy a ser breve, pero quiero hacer una pequeña referencia, ya que me invitaron me van a... escúchenme unos breves minutos, les pido que se tomen la carga de hacerlo. El anterior, el que pasó, fue un año muy especial, muy difícil para todos. Lastimosamente este año se inicia de igual manera. No es la mía la característica, espero, de dar un mensaje pesimista, ni mucho menos, pero sí realista. Lo iniciamos en gran medida con las mismas preocupaciones con las que terminamos el año pasado. Sí hay una luz de esperanza, pero vemos que se retrasa, no así la necesidad de asumir los desafíos académicos, por lo cual habremos de hacerlo como veníamos haciéndolo. El año pasado pudimos sortear estos desafíos gracias a un enorme esfuerzo, principalmente nuestro claustro docente, digo yo, esfuerzo que nos permitió terminar cumpliendo, creo que razonablemente, los objetivos académicos planteados y a la altura de una casa como la nuestra, y también lo terminamos con una sonrisa a partir de la nota que la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria nos dio acreditando nuestra carrera de abogacía. Esa sonrisa es la que nos permitió transitar todo enero para estar ya de nuevo al pie del cañón o en la muralla, como nos gusta decirlo. Y es la primera actividad extracurricular del año, así que estoy muy orgulloso de poder participar y la verdad que siento una sensación de, bueno, muy especial, que es de justicia, por decirlo de algún modo, que sea una actividad del Centro de Investigaciones, tal como el año pasado nos tuvo saludablemente ocupados, semanas tras semanas, así que muchas gracias Miguel Ángel por ya haber craneado algo para esta fecha, que estaba desde principios de enero, recibí su invitación, así que no hubo solución de continuidad en el trabajo y en el trabajo de las ideas. Yo enmarco esto dentro de, por supuesto, el homenaje a Goldschmidt, refrendando lo que es ya una tradición de nuestra casa, pero también quiero enmarcarlo dentro de dos cuestiones singulares o especiales. Por un lado, la continuidad de lo que fueron el 27 y 28 de julio del año pasado, las quintas jornadas nacionales de estrategia jurídica, muy valiosas, con gran cantidad de expositores de la casa, y no propiamente nuestra comunidad académica, que siempre vienen a enriquecernos. Continuamos con eso aquí hoy, y además con lo que ha sido la aprobación de una nueva instancia, de una nueva carrera académica que viene a verdaderamente enriquecer el espectro académico de nuestra escuela de graduados, como es la diplomatura en estrategia jurídica. Así que dentro de todo eso, estamos acá hoy dando el puntapié inicial a 2020. Y, permítanme un minuto volver al título, me voy a, con el permiso del doctor Sciuro, voy a correrme de lo estrictamente jurídico. No de lo estratégico, pero sí de lo jurídico. Permítanme volver un poco al título de hoy. Estrategia jurídica, pero especialmente guerra, guerra y paz. Seguramente no es casual lo que ha elegido Miguel, ahí lo veo que está haciendo que no con la cabeza. Seguramente no es casual. Nos remonta, es un título que nos remite, digamos, a lo más glorioso y lo más pulido de la literatura rusa y de la literatura universal. Sin dudas, su autor, León Tolstoy, Liev Tolstoy, está brillando en el firmamento de lo mejor de la literatura rusa, junto a Dostoyevsky, Chekhov, Solzhenitsyn. Y su obra, tal como lo es la cuestión, su obra me refiero a su obra cumbre, ¿no? Porque también escribí entre otras cosas a Karenina, etcétera, etcétera. Pero su obra cumbre, guerra y paz, las dos mil y pico de páginas que insume esa obra maestra, van mucho más allá que enseñarnos sobre la guerra y sobre la paz. Es enseñarnos sobre la vida misma. Y hablar de estrategia es hablar sobre algo que va mucho más allá que lo meramente estratégico de planificación, sino que es hablar sobre la vida misma. Tal como lo hizo Tolstoy en su obra. Es hablar sobre la totalidad de la experiencia humana, hablar de estrategia. ¿O no, Miguel? Si en ese libro Tolstoy utiliza como escenario, como telón de fondo, como excusa un hecho histórico puntual, cual fue la invasión napoleónica a Rusia a partir de 1812, nosotros podemos bien utilizar, en el buen sentido de la expresión, una carrera de posgrado, una oferta académica de una posgrado como algo que vaya más allá y nos enseñe sobre la vida. En un momento tan especial como el que estamos atravesando Tolstoy en su obra, detrás de las andanzas de sus personajes, para quienes seguramente muchos de aquí lo han leído, detrás de la vida de ellos lo que se describe es mucho más, es la esencia de la naturaleza humana. Y creo que detrás de la estrategia está eso, la esencia de la naturaleza humana. Detrás de la vida de esos personajes discurrían todas las características, la gloria y la bajeza de la naturaleza humana. Y como por ahí se ha dicho, esa obra tiene más que ver con la paz que con la guerra y tiene que ver con la filosofía, con la moral, con la religión, con la forma de ser del ser humano. Vaya si guarda relación con el estudio del estrategio o con lo estratégico. Yo quiero quedarme para hacer un paralelismo con los días que estamos viviendo, que estamos atravesando como sociedad, con un análisis que el genial, para mí genial, Mario Vargas Llosa hizo en el diario El País acerca de la obra Guerra y Paz. Dijo Vargas Llosa, dudo que alguien salga entristecido o pesimista luego de leerla. Por el contrario, la novela nos deja la sensación de que pese a todo lo malo que hay en la vida y a la abundancia de canallas y gentes viles que se salen con la suya, hechas las sumas y las restas, los buenos son más numerosos que los malvados, las ocasiones de goce y de serenidad mayores que la de amargura y odio. Y que aunque no siempre sea evidente, la humanidad va dejando atrás, poco a poco, lo peor que ella arrastra. Es decir, de una manera a menudo invisible, va mejorando y redimiéndose. ¿Por qué no podemos tener esperanza? Y continúa diciendo el gran escritor peruano, pese a sumergirnos esta novela en las cloacas de lo humano, inyectarnos la convicción de que, con todo, la aventura humana es infinitamente más rica y exaltante que las miserias y pequeñeces que también se dan en ella. Que, vista en su conjunto, desde una perspectiva serena, ella vale la pena ser vivida. Muchas gracias. Muchas gracias, señor decano, por sus palabras, por su presencia, como siempre. Aprovechamos para agradecer la presencia de la vicedecana de nuestra facultad, la doctora Araceli Díaz. Y a continuación, escucharemos al doctor Miguel Ángel Cioro Caldani, con una exposición titulada, Estrategia Jurídica, Guerra y Paz en una Teoría Trialista. El doctor Cioro Caldani es doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, y doctor en Ciencias Políticas y Diplomáticas, profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires, y profesor titular de la Universidad Nacional de Rosario, además de ser el director del Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía Social de dicha casa de estudios. Sus obras, méritos, todo lo conocemos, es nuestro gran maestro, así que, en honor a la brevedad, doctor Cioro, lo escuchamos. Muchas gracias. ¿Doctor? Me había silenciado. Buenas tardes. Señor decano, señora vicedecana, señores profesores, alumnos, personas en general allegadas a esta actividad, Shalom Aleyhem. La paz sea con vosotros. Juan 20, 21, 23. Una frase muy vieja que se remonta a la edad fundacional, o sea, la edad antigua, que usó de una manera muy reconocida Bernardo de Chartres en la Edad Media y que luego, de alguna manera, se engarzó en la vida de Newton, dice que sobre hombro de gigantes se ve más lejos. Y yo creo que esta tarde estamos parados sobre el hombro, sobre los hombros de un gigante. de un gigante que amó tanto la vida y tuvo tanta conciencia de la necesidad de manejarla estratégicamente que ideó una teoría especialmente idónea para la comprensión de la estrategia que, como muy bien ha dicho en su magnífica disertación de canal el doctor Bota, es un despliegue necesario de la vida. La estrategia está en la vida. somos sujetos estratégicos sepámoslo o no. Otra frase que yo vivo en mi actual circunstancia dice que al final del camino se ve más lejos. Esta es mi idea. Al final del camino se ve más lejos. Y lo que se ve es la profunda dignidad de la condición humana. Alguna vez algún filósofo ha dicho con su grandiosidad que le impresionaba el universo infinito fuera de él y la ley moral dentro de él. A mí me impresiona sin dejar de reconocer la grandeza de la expresión a mí me impresiona la maravilla de la vida. la maravilla de la vida humana. Un universo lleno de fuego de piedras de elementos insensibles y en el pequeñísimo planeta Tierra y hasta ahora es lo que sabemos hay una especie que especialmente particularmente puede admirar las flores el canto de los pájaros las luces de las estrellas la mirada de otros seres una especie maravillosa la especie humana. Parece que en determinadas condiciones la humanidad vive la guerra y tal vez la necesite pero no me cabe duda como le hubiera gustado decir al gran maestro Goldschmidt que merece la paz. que le debemos la paz y que debemos usar toda la experiencia de nuestra vida que muchas veces es guerra para la paz para el respeto de la vida el respeto de la vida en común la apertura a la grandeza del prójimo de ello obtendremos ganancias inimaginadas los demás nos constituyen nos engrandecen y para eso necesitamos la paz hace muchos años cuando él era joven en 1950 el maestro Werner Goldschmidt publicó un artículo en la revista Sarmiento de Tucumán en el que dice que hay seres egocéntricos y cosmocéntricos y afirma el egocéntrico parte de un credo inconmovible el cosmocéntrico de una duda invencible el hombre egocéntrico es un todo cerrado el hombre cosmocéntrico constituye un sistema abierto el hombre egocéntrico canta según la melodía out out el hombre cosmocéntrico rima al et et y nosotros y todos los demás todos los demás y nosotros y eso es paz el derecho se ha ocupado reiteradamente del tema de la guerra y de la paz y vale traer al recuerdo la figura de Grosio y su obra gigantesca derecho de la guerra y de la paz y Botul ha dicho si quieres la paz conoce la guerra y yo lo interpreto pensando en un sentido de los muchos que tiene la frase que conocer la guerra es amar la paz la más grande obra de paz que registra la historia de Occidente se ha cumplido desde 1950 en Europa Europa supo de la guerra el que sabe de la guerra ama la paz la unión europea es una realización maravillosa de la cultura occidental y de la condición humana se inscribe en la idea de la paz que nació ya desde hace muchos siglos pero sobre todo en la línea de la paz perpetua del abad de Saint-Pierre Rousseau y Kant hay que construir la estrategia de la paz la estrategia del relacionamiento y para eso contamos con un instrumento filosófico de enorme valor que es el trialismo cuando Goldsmith elabora la teoría trialista y uno puede ir recorriendo su camino va potenciando el reconocimiento de la paz en el sistema del derecho del sistema de filosofía del derecho internacional privado Goldsmith habla de el derecho como poder eso es 1949 1952 en 1958 Goldsmith comienza el camino de la teoría trialista que se formula en 1960 y allí nos habla del reparto autónomo que es la paz como una manifestación del derecho que no depende del poder que no depende del estado porque Goldsmith ha crecido y a los 50 años nos enseña el derecho inscripto en la vida de las personas el derecho es de las personas no del estado no del gobierno no de los poderosos el derecho es de todos y eso significa el realismo para eso tenemos que manejar la tridimensionalidad de realidad social normas y valores se puede escribir fácilmente normatividad de paz es una empresa dificilísima construir la realidad social de la paz y la paz vale porque es parte de la grandeza de la condición humana que puede alcanzar la condición humana se dice si nos va a reemplazar la inteligencia artificial yo no quiero que me reemplace la inteligencia artificial yo quiero que la gente de carne y hueso viva en paz la dignidad reconocible irrenunciable que tiene cada ser humano y que debemos reconocer en nuestro prójimo para eso tenemos que contar con el instrumental de paz tenemos que pensar en construir los intereses de la paz hay que hacer que la paz sea interesante hay que hacer hay que encontrar en la vida concreta intereses confluyentes es una tarea de inteligencia de creatividad tenemos que encontrar denominadores comunes de la vida que nos une hablar de la paz muy bien es muy fácil pero hay que encontrar los caminos y lo digo en un país como la Argentina donde la gente se regocija en encontrar oposición conflicto para usufructuar miserablemente de una grieta que nos destruye tenemos tenemos que jerarquizar el derecho de cada ser humano a dirigir su vida no extraviándolo con mentiras tenemos que pensar en la negociación tenemos que pensar en la compensación en acordar el reparto autónomo se construye por acuerdo y el acuerdo es corazón la palabra acuerdo viene de corazón acordamos aquí si acordamos aquí encontraremos el camino para acordar aquí en el cerebro hay que educar para la paz para el orden justo la Argentina durante mi vida ha recorrido caminos escandalosos de búsqueda del orden homicida porque no sabía la diferencia entre orden y paz se puede hacer el orden con tanques lo que no se puede es hacer una paz con tanques y de manera brutal mataron miles de personas desconociendo lo que realmente es la paz la paz es reparto autónomo la paz es ejemplaridad tiene sus límites pero hay que intentar superarlos desde Maquiavelo pero al final Francisco el grande el del amor cósmico y para eso tenemos que valorizar las fuentes formales de la paz me complace tener delante mío a una gran profesora de contratos el contrato el tratado está presente una de las discípulas más importantes de Werner Goldschmidt que es la doctora Alicia Perugini coautora de numerosos tratados de integración desde el Ministerio de Justicia de la Nación necesitamos potenciar las fuentes formales de la paz pero para que se realicen necesitamos conceptos de paz cada concepto jurídico hay que analizarlo desde el punto de vista de su posibilidad de contribuir a la paz hay que pensar en los valores y la justicia no es una parcialidad aislada del resto de los valores a nuestro alcance desde mi modesto punto de vista el valor más próximo a la justicia que tal vez la supere es el amor en el año 1976 cuando la vida me planteó la prueba más grande que tuve escribí un pequeño libro en que hablaba de la teoría del amor y hoy es el final del camino y veo más lejos pero vuelvo a ver la teoría del amor yo soy porque ustedes son otros valores sirven de instrumento pero justicia y amor necesitan un diálogo imprescindible se necesita una justicia polilogal una justicia de varias razones las razones del otro el otro tiene razones y hay que desfraccionar la justicia para conocer las razones del otro la vida no es para estar encerrados en la seguridad personal la vida es para abrirse a las razones del otro la justicia polilogal la justicia de participación claro que es más difícil pero es más digno es más humano es más extraordinario en el cosmos esto significa que cada ser humano debe realizar su autonomía que es se debe reconocer al otro como un fin como lo dijo el gran maestro de la paz Immanuel Kant significa que nos tenemos que proteger recíprocamente lo que hemos hecho con nuestra posmodernidad es demostrar la miseria del acto de guerra que significa quebrar las reglas de protección recíproca ante la pandemia la persona que sale innecesariamente realiza un acto bélico contra quienes están al contrario por el acto del amor por la estrategia del amor sanitario poniendo en peligro su vida para salvarnos a todos tenemos que protegernos recíprocamente necesitamos la estrategia de la protección recíproca inteligente creativa necesitamos la intervivencia el reparto es supervivencia reparte pero necesitamos compartir necesitamos la intervivencia y lo digo y con esto dejo de entretenerlos con el dolor muy grande de alguien que ha vivido 78 años de la vida de un país que no ha sabido encontrar el camino de la paz que hoy vive casi en una guerra civil en una guerra civil sin balas y en una guerra civil no se puede construir nada les recupero el mensaje de un jurista muy grande que nació en la lejana Berlín lejana en el espacio y en el tiempo hace 110 años 111 años la vida puede requerir conflictos pero la dignidad de esta especie maravillosa merece comprensión merece filosofía merece y y al final la empresa maravillosa de una especie sorprendente en un cosmos de fuego y de piedras que ama las flores que ama los pájaros que ama la mirada de los demás que ama la mano cálida de los demás muchas gracias a ustedes muchas gracias maestro Werner Goldschmidt muchas gracias doctor Sciuro por otra brillante exposición una costumbre de estas jornadas a continuación es el momento de escuchar al doctor Germán Gerbaudo con su exposición estrategia superadora de conflictos en el derecho concursal el doctor Gerbaudo es abogado magíster en derecho privado y doctor en derecho por la facultad de derecho de la universidad nacional de Rosario profesor titular de la materia de derecho de la insolvencia y secretario del área académica tanto de grado como de posgrado de nuestra facultad doctor Gerbaudo lo escuchamos muchas gracias muchas gracias Diego bueno buenas tardes a todos a todas bueno difícil tarea la mía tener que hablar después de la brillante exposición del doctor Sibro Caldani en primer lugar agradecerle al doctor Miguel Ángel Sibro Caldani que ha tenido la amabilidad la experiencia de invitarme una vez más a participar en una actividad del centro de investigaciones de filosofía jurídica y filosofía social y felicitarlo a él y a todo su equipo del trabajo por esta actividad académica que como bien señalaba el decano está comenzando el año académico y ya nos sorprende el centro con una actividad y es la tercera oportunidad que me invitan para poner en clave la estrategia jurídica con mi disciplina que es el derecho concursal recordaba allá en el año 2017 agosto del 2017 presencialmente en nuestra casa en la facultad en una jornada de estrategia jurídica nos tocaba intervenir con mi maestro el doctor Ernesto Granados y hablábamos de la estrategia jurídica de aquella oportunidad en la prevención de la insolvencia poniendo en diálogo el derecho concursal y el derecho societario señalando que la mejor estrategia para enfrentar a la crisis era buscar primeramente la solución en el ordenamiento societario en el derecho societario en las normas que tienen que ver con el capital social profundizando en lo que se conoce como un derecho societario de crisis como diría Efraín Richard o el profesor honorario en nuestra casa Miguel Araya el año pasado nos tocaba referirnos en las distintas jornadas que hacía referencia el señor decano ya en julio del año pasado a referirnos a una situación de más de coyuntura que lamentablemente persiste es decir era pensar el derecho concursal frente a la crisis extrema de la pandemia COVID-19 es decir qué estratégicamente podíamos pensar desde el derecho concursal aportar el derecho concursal para mitigar las consecuencias dañosas de esta crisis extrema por pandemia COVID-19 y en esta oportunidad esta tercera oportunidad vamos a pensar en un derecho concursal a futuro es decir qué podemos pensar desde el foro académico desde lo académico para mejorar nuestro ordenamiento concursal sin lugar a dudas tiene que ver con mucho con un pensamiento estratégico que como bien señalaba el doctor Ciro Caldani está íncito en la vida humana es decir qué podemos aportar desde el derecho concursal para superar la ineficacia de la ley concursal o para mejorar nuestro derecho concursal es decir partimos de la afirmación de que nuestro actual derecho concursal o legislación vigente resulta ineficiente para dar una adecuada respuesta a las crisis patrimoniales y ahí viene la estrategia jurídica creo que acá se puede aportar mucho creo que el primer lugar donde lo debemos pensar es desde lo académico desde el foro académico pensar ese derecho concursal y qué podemos aportar teniendo presente que la respuesta va a pasar en otro lado desde el poder político es decir desde el congreso pero sin lugar a dudas tratar el primer lugar donde tenemos que pensar esa mejoría en el derecho concursal desde el ámbito de lo académico y en esa mirada estratégica creo que tenemos que tener en cuenta tanto el pasado como el derecho comparado es decir el pasado porque bien dice el doctor Cioro Caldani que importa atender a la historia para comprender mejor el presente y conjeturar el futuro es indispensable los estudios históricos en el ámbito del derecho y tenemos que mirar la aplicación de nuestra ley concursal nuestra ley actualmente vigente la 24 522 en julio del año pasado ha cumplido 25 años una ley que respondía a otra realidad a otro tiempo fines del siglo pasado otra realidad económica era una época en la cual lamentablemente se veía un avance desde la economía sobre el derecho un avance de la economía sobre la política era una época como bien dice Ricardo Lorenzetti en la cual había una baja de un garantismo legal el derecho no era más decía Lorenzetti que un subsidio en beneficio de la empresa en consecuencia tenemos que mirar al pasado y ver cuál ha sido la aplicación de la ley concursal para trazar la mejor estrategia del futuro también mirar la legislación extranjera pero acá como siempre decimos hay que ser cuidadosos de la mirada del derecho extranjero no receptar instituciones que pueden funcionar bien en la legislación extranjera no necesariamente van a significar funcionar bien en nuestro país y eso es lo que le pasa mucho a la ley concursal nuestra ley concursal está llena de injertos de reformas parches que se fueron incorporando siguiendo las tendencias económicas de los momentos en que se sancionaban esa ley por eso digo mirar con cautela la legislación extranjera si no miremos y también esa mirada histórica la 19 552 uno de los grandes paradigmas era la continuación de la explotación de la empresa en quiebra la toma del derecho francés del decreto francés del año 1967 podía funcionar bien en la sociedad francesa de fines de los años 60 del siglo pasado en nuestro país no funcionó en la mayoría de los casos la continuación de la explotación de la empresa en quiebra terminó siendo un paga dios para los acreedores terminó afectando la tutela del crédito y en muchos casos cuando había empresas estatales determinando la intervención del Estado y imponiendo la liquidación de esas empresas miremos la ley que recién yo me refería la ley 24 522 esa ley que siguiendo las tendencias económicas imperantes de la época tanto abrevó en el código bancarrotas de Estados Unidos de 1978 y nos encontramos con instituciones que no han funcionado que han caído en desusos y otras que han sido antifuncionales si uno mira instituciones que prácticamente han caído en desusos el salvataje el mal llamado cramdown del artículo 48 allá en el 95 entró con toda su fuerza libros artículos de doctrinas que se escribían al respecto en la práctica contados casos de salvataje porque solo se aplica a los grandes concursos y contados casos en los cuales ha funcionado el comité de dores recuerdo allá en el 95 se lo presentaba como el gran instituto que tenía que ver con estas tendencias de la paz por así decirlo que se requería una cooperación de los acreedores en la solución de las crisis patrimoniales institución que no funcionó porque ningún acreedor quiere integrar el comité de acreedores sobre que tengo que ir a verificar que me deben dinero ir a integrar un comité de acreedores y cooperar con los acreedores o pensemos la suspensión de los convenios colectivos de trabajo hoy ya inexistente pero fue uno de los grandes institutos de la ley 24 522 que lo tomó derechamente del código bancarrota de Estados Unidos del 78 podía funcionar allá en la sociedad de los Estados Unidos aquí no ha funcionado porque nos encontramos con otra realidad sindical por lo tanto trazar la estrategia para un mejor derecho concursal teniendo siempre de vista algo que acá muchas veces en la práctica concursal de nuestro país se olvida que el derecho concursal es un derecho excepcional es un derecho de última ratio solo se va a aplicar el derecho concursal cuando existe el presupuesto de aplicación cuando existe la insolvencia como bien dice Marcelo Bézcar el derecho concursal es la respuesta legal a la insolvencia si hay insolvencia salimos de la ejecución individual e ingresamos a transitar la otra forma de tutela satisfactiva del crédito la otra forma de tutela jurisdiccional de los derechos subjetivos que es la ejecución colectiva y es un derecho de carácter excepcional porque en definitiva implica alterar las relaciones jurídicas preexistentes implica alterar el mundo contractual y el mundo de las obligaciones recuerdo la doctora Nicolau en alguna clase en la maestría en derecho privado que dijo alguna vez muy bien quien quiera manejar el derecho concursal previamente va a tener que conocer manejar el régimen obligacional y es cierto y teniendo presente que el derecho concursal por ser un derecho implica poner en crisis todo este derecho obligacional y derecho contractual teniendo en cuenta este carácter excepcional ¿qué podemos pensar para un mejor derecho concursal? y aquí ingresamos en lo que habitualmente se conoce en la agenda del derecho concursal los temas de agenda de derecho concursal como alguna vez habló Edgar Daniel Trufac y son temas de debate actual sobre el futuro del derecho concursal y estos temas de agenda el primer lugar que tenemos que pensar en un mejor derecho concursal creo en los presupuestos todos sabemos para la apertura de cualquier proceso concursal sea un proceso de reestructuración o de liquidación sea en la República Argentina o en cualquier parte del mundo es menester la presencia de dos presupuestos el presupuesto objetivo que refiere al sujeto concursable y el presupuesto objetivo que refiere a la situación económica financiera en la cual se encuentra el patrimonio de ese sujeto concursable y acá los presupuestos están en crisis están en estado de cambio y tenemos que recoger la experiencia para trazar un mejor derecho concursal en lo que hace el presupuesto objetivo no podemos seguir más atado en el presupuesto objetivo del estado de cesación de pagos o estado de insolvencia en la noción actual que viene la noción de Gustavo Bonelli la noción boleniana de fin del siglo XIX y días tomadas y desarrolladas en nuestro país en la primera mitad del siglo pasado por Raimundo Fernández y Mauricio Ciudadaro creo que acá tenemos que pensar la prevención de la insolvencia en la práctica que nos encontramos que cuando la mayor parte de las empresas llegan a una situación concursal la mayoría terminan en quiebra ¿por qué? porque la insolvencia es un estado terminal hay que anticipar la puesta en marcha de los mecanismos concursales con nuevos presupuestos como estado de crisis de dificultades económicas de situaciones de preinsolvencia o como hacen algunas otras legislaciones la ley colombiana en el 1116 o la ley española la 22 barra 2003 que hablan de insolvencia o insolvencia inminente en esto nosotros seguimos anclados en el tiempo en el viejo presupuesto de la cesación de pagos el presupuesto subjetivo acá hay mucho de cambio el siglo XX nos encontró con uno de los grandes paradigmas del derecho concursal que era la idea de la unidad de soluciones concursales un único proceso concursal para todo tipo de deudor insolvente hoy en realidad esto está en crisis está en franca retirada nadie puede pensar que lo más eficiente sea aplicarle la misma ley concursal al concurso de Vicentín que al concurso de una persona humana aquello que fue el gran paradigma del siglo XX hoy está en retirada está en crisis como dice Rivera hay una crisis de la unidad de soluciones hoy en definitiva debemos legislar trajes a medida tenemos que pasar del traje de confección al traje a medida y en esto nuestra legislación fue pionera y permítanmen con la ley Racing la ley 25.284 en definitiva nos demostró yo saben mi pañatismo por Racing saben que soy muy particular y defiendo mucho esta ley pero en realidad fue una ley muy importante porque nos demostró que no le podíamos aplicar la misma solución concursal que la aplicábamos a cualquier empresa o un club de práctica de deporte profesional porque la quiebra que implica la extinción de la persona jurídica y la liquidación de los bienes inaplicable con la pasión los sentimientos que hay en las entidades deportivas hoy la clave y en este derecho concursal de futuro la estrategia tiene que pasar por ahí sin lugar a dudas uno de los grandes temas pendientes el sobreendeudamiento del consumidor tema pendiente que muchas veces vemos en los tribunales que se rechazan pedidos de quiebra en casos de que no hay un activo liquidable quizás acá hay una carencia legislativa la gran falta es un procedimiento concursal especial para atender la insolvencia del hombre común solución que ya la tienen otros países Francia en el código del consumo Alemania en la ordenanza de insolvencia del año mil novecientos mil novecientos noventa y cuatro lo tiene el código bancarrota de Estados Unidos nosotros en esto nos hemos quedado en el tiempo un proyecto negra de al once recuerdo en el dos mil doce se debatió en nuestra facultad en las décimas novenas jornadas nacionales de derecho comercial ya salió el proyecto no salió en el dos mil quince un proyecto que trabajaron juristas muy destacados del derecho concursal de nuestro país y tampoco ha salido ese proyecto acá es uno de los temas en el cual la agenda impone una solución concursal a medida para evitar soluciones injustas la legitimación está bien que el deudor sea el único legitimado para solicitar la apertura de un proceso concursal en la tradición argentina si el concurso preventivo el único que puede solicitarlo es el deudor pero ¿qué pasa en la práctica? el deudor es el último que se da cuenta de esa situación patrimonial hay como dice Garaguz un espejismo recuperación y es lógico yo empiezo a tener dificultades ¿y qué hago? ¿voy corriendo rápidamente a los tribunales y me presento a un concurso preventivo? no, sigo operando voy a una mutual cambio cheques mal vendo bienes y en definitiva cuando llega la intervención judicial el patrimonio está desguasado está afectado el patrimonio como prenda o garantía común de los acreedores y prácticamente está la sentencia quiebra pensemos ¿no será el momento de pensar de otros legitimados para disponer la apertura de los procesos de reestructuración? tema que acá lo hemos trabajado en un artículo publicado en jurisprudencia argentina lo hemos trabajado en algún congreso de insolvencia y acá uno de los mayores exponentes es Marcelo Getskar el derecho comparado va sobre esa línea la ley colombiana 1116 la solicitud la tienen de apertura el deudor los acreedores la superintendencia de sociedades España la ley 22 barra 2003 deudor acreedores hay un procedimiento para emprendedores que hay una mediación previa si fracasa el mediador tiene que solicitar la apertura la ley china china cuando salió el sistema comunista ingresó al capitalismo tuvo que dictar una ley de concursos y abrevó ¿dónde? en la ley estadounidense en la ley alemana y en la ley austéaca y establece legitimación ya no sólo al deudor a los acreedores sino también a los accionistas minoritarios para evitar los abusos por parte de la mayoría la insolvencia transfronteriza y ya para ir cerrando en el tiempo es otro de los grandes temas pendientes tanto en lo que tiene que ver con el derecho internacional privado de fuente interna como el derecho internacional privado de fuente convencional pensemos en el derecho internacional privado de fuente interna nuestra regulación no sólo que es arcaica sino que es escasa dos artículos el artículo 2 inciso primero que trata el foro internacional del patrimonio y el artículo 4 lleno de injertos a lo largo de un siglo y medio se fueron asistemáticamente incorporando modificaciones totalmente contradictorias algunas que abrevan en la unidad universalidad y otras en la pluralidad territorialidad hoy esto ha quedado en el pasado hoy hablamos de un universalismo mitigado y esto tiene que ver con las teorías acerca del objeto de la ciencia del derecho internacional privado hoy ese objeto se integra o sea no se confunden y yo se pone sino que se integra con el problema del derecho aplicable de la jurisdicción internacional y la cooperación internacional hoy quizás acá tenemos que avanzar por lo más avanzado que encontramos que es la ley modelo uncitral de 1997 y ya hay 50 países que han diseñado con este instrumento soft law sus modelos internos de insolvencia transfronteriza nosotros tenemos un proyecto de allá del año 2003 en la época del ministro Banossi que algo establecía que seguía los elementos perdón de la ley modelo uncitral y el proyecto del año 2018 de Garabano que también seguía los lineamientos de un citadero nada se ha aprobado seguimos anclados en el siglo XIX y el siglo XX con normas que responden a otro comercio a otra economía totalmente diferente a esta economía del siglo XXI y qué decir del derecho internacional privado fuente convencional sin lugar a dudas los traduos de video han ido a la vanguardia en el derecho convencional pero también son normas anticuadas que responden a esos dos modelos antagónicos que han sido superados unidad pluralidad y pluralidad territorial y para cerrar y haciendo eco lo que decía el doctor Ciro Caldani la búsqueda de soluciones a través de repartos autónomos sin lugar a dudas tenemos que ir hacia un camino de un derecho concursal de la extrajudicialidad de soluciones que den mayor importancia al contrato o a la autonomía de la voluntad en la solución de las crisis patrimoniales y que busquen la cooperación entre el deudor y los acreedores un poco hemos avanzado nosotros lo único que tenemos el acuerdo preventivo extrajudicial consagrado allá en 1983 por la 22 9-17 y que tuvo su gran hora la verdad en la post crisis del 2001 pero hoy en día es un instituto que no se utiliza porque son tantos los requisitos que se le imponen en la práctica que por ejemplo un consumidor sobreendeudado nunca podría acceder a este mecanismo en definitiva para cerrar creo que mucho tiene que para aportarse desde el derecho concursal en el foro académico debatamos por ejemplo este año que está el congreso argentino iberoamericano de insolvencia qué derecho concursal queremos para el futuro utilicemos esta experiencia del pasado la legislación y tracemos estratégicamente un derecho concursal que sea más eficiente pero a su vez que dé soluciones más justas a todos los que se ven afectados en los procesos concursales nada más muchas gracias muchas gracias doctor Gerbaudo por esa muy interesante exposición y antes de avanzar queríamos destacar muy especialmente la presencia de la profesora doctora Alicia Mariana Perugini quien muy generosamente nos acompaña esta tarde así que doctora Perugini muchísimas gracias por su presencia a continuación escucharemos al doctor Jomet con una exposición titulada el mundo jurídico ante el paso del super yo de la interdicción al super yo del goce el doctor Mario Jomet además de abogado por la facultad de derecho de la UNR es profesor titular en ella así como también profesor en la facultad de ciencias políticas y relaciones internacionales además es juez de la cámara civil y comercial de la ciudad de Rosario doctor Jomet muchas gracias le cedemos la palabra buenas tardes muchísimas gracias muchísimas gracias profesor Siuro por permitirme participar en esta jornada muchísimas gracias Diego por toda tu tu labor y por permitirme al comienzo del año estar nuevamente con todos ustedes pero no puedo dejar de decir muchísimas gracias por verla a Alicia Perugini realmente es muy grato tener un contacto un abrazo enorme bueno antes que nada pido disculpas pido disculpas porque mi paz está alterada mis problemas de tendinitis que me inhabilitan el brazo me ponen en conflicto conmigo mismo voy a compartir con ustedes toda la jornada pero muy probablemente me anticipo me dejaré de estar en pantalla y los acompañaré escuchándolos esto no hay mal que por bien no venga me obligará espero a ser breve en esto para dejar más espacio en lo posible a los que hablen más concretamente de la estrategia yo voy a a a ponerme desde un leeré y comentaré un breve trabajo desde alguna conversación que he tenido con el el doctor siuro durante el verano sobre ideas que me impactaban pero indudablemente son interrogantes ideas eternamente viejas y sumamente desarrolladas pero bueno trataré de rejuvenecerlas simplemente haciendo referencia a que quizás alguna de ellas permita comprender lo que el decano y el doctor siuro tanto han insistido reflejar la vida de nuestros días desde hace mucho tiempo mi interés por las cuestiones jurídicas están muy vinculadas en como diría el doctor siuro en ver el derecho en la cultura tratar de superar las discusiones si el derecho es por naturaleza o si el derecho es por cultura y construimos una idea de cultura referida a valores pero incluyendo también la conciencia social de las preferencias o sea tener presente los símbolos que representan las percepciones sociales a su vez también construimos una idea de cultura sobre la base que no estaba vinculada eternamente un pueblo sino en cada situación en cada momento histórico y en cada lugar dicho en pocas palabras me interesan de las cuestiones jurídicas verlas es un contexto cultural a ver el contexto cultural en nuestro caso en qué medida puede llegar a hacernos reflexionar o tener en cuenta las estrategias quisiera después de haberlo escuchado el doctor siuro que lo poco que yo pueda llegar a decir esté en el sustrato de ustedes escuchándose en lo que desea el doctor siuro lo que propone el doctor siuro sobre todo en esta idea de agregación la idea de amor que reclama para la cultura de nuestro tiempo yo voy a tratar de reflejar de alguna manera lo que pienso que sucede en algún aspecto aunque sea muy pequeño de la cultura de nuestros días cuando me propusieron estas jornadas el doctor siuro me habló como motivador aquel trabajo de goldsmith que ya lo citaron que es sobre el filósofo y el profeta donde goldsmith advirtió sobre dos actitudes también ya fueron comentadas de los seres humanos frente al problema de las relaciones entre el yo y el cosmos o sea una es de tipo egocéntrico nos decía Goldsmith en el que el ser humano proyecta su yo hacia afuera intentando imponerlo al mundo que le rodea el hombre egocéntrico se fortifica dentro de su individualidad y emplea su vida para alcanzarla y Goldsmith opone al hombre cosmocéntrico el ser humano que quiere incorporar el cosmos a su propia manera de ser de allí saca esta idea esta propuesta para el filósofo yo creo también propuesta como una actitud vital de tratar de asumir el y y entonces creemos que la cultura de este tiempo radicaliza un modelo egocéntrico que extrema el esto o lo otro o incluso ignora negando excluyendo lo otro nos preguntamos entonces aquí las vicisitudes del mundo jurídico frente a algunos síntomas que nos muestra la cultura de este tiempo para ello partimos de una construcción del derecho multilateral aquello en cocio de la intersubjetividad en el propio Goldschmidt de las normas son necesariamente multilaterales en esta idea apoyándose en esta idea del reparto o en lo que el propio doctor Sciuro nos reclama en cuanto a que el derecho las partes y el todo se constituyen recíprocamente y se relacionan y se influyen profundamente por lo tanto es muy difícil hablar de derecho si hablo solo del yo el yo desvinculado del otro bueno muchos han trabajado este tema reiteradamente desde algunas categorías de la psicología en su relación derecho individuo y cultura está significativamente insinuada en Freud en esta obra desde mi punto de vista extremadamente monumental y actual como fue el malestar en la cultura donde allí claramente usa el término derecho en su significación cultural comillas la vida humana en común solo se torna posible cuando llega a reunirse una mayoría más poderosa que cada uno de los individuos por separado y que se mantenga unida frente a cualquiera de estos el poderío de tal comunidad se contrapone entonces como derecho esta sustitución del poderío individual por el de la comunidad representa el paso decisivo hacia la cultura aquí plantea Freud la insatisfacción del hombre hacia la cultura dado que controla sus impulsos eróticos y agresivos más importantes frente en consecuencia a las tensiones entre sujeto y sociedad la teoría psicoanalítica ha vinculado la crítica del derecho desde la noción del super yo brevemente recordemos Freud desde la segunda tópica distingue tres instancias tres estructuras en la composición psíquica el ello el yo y el super yo muy brevemente para recordar simplemente para eso el ello la expresión psíquica de las pulsiones de vida y de muerte y los deseos la meta de tales pulsiones no es otra que la de alcanzar la satisfacción se rige por el principio de placer inmediato y por eso lucha por hacer que las pulsiones primarias rijan la conducta de las personas sin importar las consecuencias en cambio el yo en la instancia psíquica que se encarga de controlar de mediar entre otras funciones postergando suprimiendo esas pulsiones del ello pero también bajando los decibeles al carácter restrictivo del super yo para que este no llegue a oprimir y que le queda el super yo en la parte que contrarresta al ello representan los pensamientos morales y éticos recibidos de la cultura el super yo se suele distinguir entre el ideal del yo y la conciencia moral acá nos queremos apoyar sobre todo en esta segunda mirada del super yo o sea el ámbito de las prohibiciones de las sanciones a las que las que las personas creen deben someterles entonces el super yo tiene una función de integrar al individuo en la sociedad ejerce una función de conciencia moral aunque discutido aún en la en el propio psicoanálisis es el resultado del proceso de identificación con la figura paterna tras el complejo delito en consecuencia muchos desde el psicoanálisis sostienen que el gobierno del derecho el derecho sirve a la sociedad como un padre sustituto hasta aquí un super yo estamos construyendo o remomerando la idea de un super yo como una instancia reguladora el super yo de la interdicción de la prohibición del veto que pone límites al principio del placer inmediato Freud en el malestar en la cultura de alguna manera ya se empiezan a considerar las leyes y al derecho como proyección externa y comunitaria del super yo interno de los ciudadanos desde este marco como lo dijo ya en varias oportunidades el doctor el derecho está esencialmente vinculado con el super yo quien aspira a controlar el yo Freud en la sociedad anida este estado de frustración cultural este estado de frustración cultural contra este super yo de la prohibición y en este super yo de la prohibición está el derecho o sea quebranta el rol de todo aquello vinculado con el super yo de la prohibición que es lo que queremos o lo que quiero pretendo decir por supuesto que no estoy trabajando con estas categorías desde el punto de vista no he entrado en el delirio todavía de análisis de análisis psicológico tampoco de metateoría psicológica tampoco de metateoría social tratando de reproducir las categorías psicológicas como si hubiera un sujeto social que tiene un super yo un yo o un ello ni tampoco instalado en las críticas de muchas teorías críticas que utilizan esta base simplemente me permito preguntarme como se preguntan muchos si no existe en la cultura de nuestro tiempo esta idea de hay que fortificar al individuo en contra del super yo un malestar hacia el super yo un malestar hacia la conciencia social un malestar hacia el derecho pero como lo decía Lacan es ilusorio pensar en una teoría concluida del super yo y el propio Lacan que retoma las nociones de Freud pero en lo relativo del super yo no se detiene a sostener al padre al edipo en plaza el goce es un efecto del significante el super yo es planteado como un imperativo del goce un goce en sí ahora el mandato del super yo es gozar adherimos entonces como dicen muchas pensadores que este deber de gozar este mandato super yo no hace sino transmitir un ideal social de la época el super yo de nuestra época desde una lectura de lo que se instala en la sociedad como característica cultural de la sociedad es un super yo de la permisibilidad es también un super yo que no deja de exigir goza el imperativo se hace escuchar en un consumo sin límites uno de los principales creo yo más difundidos desde lo que yo puedo saber psicoanalistas de este tiempo Eric Laurent tengo entendido doctor honoris causa de muchas universidades de varias universidades argentinas hice una idea interesante porque es imposible dejar de lado de un modo más social las consecuencias y las aproximaciones de este super yo en la actualidad en tanto como mandato de goce en lo que aquí nos interesa la relación de ese super yo del goce y mundo jurídico sostiene que esto afecta la autoridad de las instituciones lo que es lo que es desventaja de esta actitud cultural de esta característica cultural del super yo del goce es que incrementa deja el sujeto abierto a sus imperativos del goce propios particulares no admite una función reguladora no la admite el marcado individualismo de esta época se manifiesta también a este nivel cada uno busca y defiende el derecho a gozar a su manera un lamentablemente desaparecido senador nacional en estos días hablaba del derecho humano al goce con elocuencia Lorán afirma el imperativo es el emperador de sí mismo para obtener la máxima calidad de vida y el goce máximo muchos 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 son los pensadores desde distintos lugares desde la sociología desde la filosofía desde la propia psicología que han hablado de este hiper individualismo en la cultura de este tiempo yo me limitaré simplemente a citar a dos uno es Lipovetsky la indiferencia pura la era del vacío ha generado una sociedad del individuo rey que maneja su existencia a la carta pero dentro de las consecuencias que nos marca en esto y es lo que a mí me interesa poner sobre la mesa es que se pulveriza la idea de subordinar lo individual a las reglas racionales colectivas esta cultura de la autoconciencia de la conciencia narcisista sustituye a la conciencia política yo diría a la conciencia social y por el trabajo de Goldschmidt también me interesa a otro de los muchísimos pensadores que han caracterizado esto por la idea fuerza que moviliza estas reuniones Alain Touré que explica el pasaje de una visión cosmocéntrica de la sociedad propia de la etapa religiosa y de la modernidad racionalista a una sociedad antropocéntrica propia de nuestras sociedades dice textual en vez de buscar fuera del mundo humano garantías y principios de legitimidad gracia de Dios exigencia de la razón sentido de la historia se defina al ser humano solo en función de esas acciones y relaciones y entonces en la obra se pregunta ¿podemos vivir juntos? lo que permite vivir juntos es el reconocimiento de los derechos de los sujetos de los otros sujetos es decir el reconocimiento del otro y entonces aquí mi pregunta que me vuelvo a hacer porque es una pregunta el derecho ¿cómo juega el mundo jurídico si es que alguna de estas características están instaladas en la cultura de este tiempo? en este super yo del goce en este estado de hiper individualismo el profesor si hubo hablaba de la idea de reparto ¿es posible repartir si solo hay yo y no hay lo otro? los otros yo sé que él se enoja con razón cuando uno consiente y ponen demasía la idea de adjudicación y no la de reparto y aquí tengo que darle la razón porque me parece que la idea de reparto lleva a que hay otro cuando a mí me piden una sentencia parecería que me piden que adjudique solo el derecho de él sin mirar el derecho de los otros y yo estoy repartiendo esta idea del reparto y compartir tensión a las nociones del recipiendario este hiperindividualismo este sujeto egocéntrico si está instalado en la cultura porque parecería que recibo yo solo y no me doy cuenta que al recibir yo también hay otros recipiendarios que tal vez son grabados por lo que yo recibo muchos de los problemas en este momento de los derechos constitucionalizados se agravan por esto mi derecho a la salud pero también el derecho a la salud de los otros el objeto la vida que estamos repartiendo pensada simplemente como goce transforma oculta las posibilidades de otro tipo de potencias en el juego por supuesto que me parece a mí que en esta cultura solo cabe las formas de la imposición y de la adhesión si se radicaliza esta idea egocéntrica de una cultura de nuestros días para mí se desconocen los límites del derecho o sea se desconoce la posibilidad al desconocer el otro se está desconociendo la posibilidad de los límites del derecho pero ojo porque ahora el goce como super yo como mandato de super yo también genera frustración y también genera neurosis neurosis social o sea ¿por qué? porque yo creo que tengo derechos no reconozco los límites de mi derecho pero al no reconocer los límites de mi derecho genera frustración desde el punto se podían decir también las cuestiones de autonomía y heteronómica no tengo tiempo pero ya hemos trabajado en alguna otra oportunidad con esta idea del psicólogo social del filósofo italiano Massimo Recalazzi que habla de la sustitución del complejo de Edipo por el complejo de Telemaco o sea la idea que en gran medida en las actuales circunstancias la figura del padre tal como se venían teniendo perdido su papel se ha desvanecido en un inverso simbólico y entonces nos propone o propone la idea de una nueva figura del padre con Telemaco el hijo de Ulises esperaba al padre ¿qué pasa con el derecho si estamos esperando ahora o el derecho no tiene muchas posibilidades de ser en esta cultura egocéntrica o también podría llegar a ser el derecho que espera una nueva figura del padre quizás muchas de las salidas autoritarias del derecho de este tiempo figuras muy conocidas piensen en salidas de un derecho fuerte un derecho sin autonomía un derecho que espera un nuevo padre porque de alguna manera se está destronando la idea de ese padre desde el punto de vista de las normas las normas individuales creo yo tan frecuentes en nuestro tiempo por la aceleración histórica favorecen la idea de la figura del derecho egocéntrico indudablemente la regla si es una acción incluyente o es una forma de razón incluyente para las acciones limita más al sujeto que lo que cree el sujeto de este tiempo a partir de principios y principios totalmente abiertos los productos de las normas el doctor Shuro hace mucho tiempo escribió un artículo a pedido del doctor Vidar Campos no lo tuve no lo conseguí mis limitaciones de recorrer bibliotecas pero donde hace mucho tiempo venía diciendo lo que hoy en día muchos reclaman derechos humanos y deberes humanos la característica del sujeto egocéntrico habla de estas cartas de derechos sin conexión con los deberes hay quienes hablan de la teoría del deber para complementar la idea pero la teoría del deber surge si aparte del yo hay el otro no si ignoro al otro se denuncia la desaparición del concepto del deber de la gramática de los derechos ausencia de un sólido y sostenible idea de deber y de idea de responsabilidad indudablemente también podríamos hablar de otros temas normativos pero yo sé que el tiempo me lleva y entonces en el análisis axiológico que indudablemente da para mucho si estas hipótesis de descripción de lo que ocurre a nuestro entender en el mundo social se dan indudablemente el valor paz se tensión esta idea que había desarrollado el doctor Siuro orden para la paz porque el propio orden necesita la idea del reconocimiento del otro se puede hablar de la paz ignorando al otro bueno quiero rejuvenecer nada más ideas que fueron muy desarrolladas en este tiempo y con el solo énfasis de preguntar de preguntar una descripción sobre lo que a mi entender ocurre en la sociedad por favor no piensen quiero dejarlo bien en claro que he tenido la audacia por más años de terapia psicoanalista psicoanálisis y por más vocación que he tenido en los últimos tiempos de leer algunas obras de psicoanálisis en que yo puedo desarrollar determinados temas desde como teoría psicoanalista simplemente si esto de alguna manera se da en la vida si esto de alguna manera se da en la cultura hay que pensarlo que cuando uno adopta estrategias y tácticas en cualquier ámbito del derecho tiene que asumir si es que se consiente que esto ocurra que este es un dato de la realidad y yo creo que una pregunta es la estrategia por el derecho vuelvo sobre una idea que esta idea del yo del yo que se autosatisface que solo piensa en su propia conciencia tal vez se repliegue tanto sobre sí mismo que un análisis muy pesimista dirá que va a ser reemplazado por la conciencia de otro y ese otro esté en los algoritmos vaya a saber dónde o sea que creo que es un desafío de este tiempo encontrar al otro muchas gracias muchísimas gracias doctor por una exposición tan inteligente realmente muchas gracias avanzamos con las exposiciones por lo que es el momento de escuchar ahora la doctora Fernández Boliva con una exposición titulada salud y paz estrategia jurídica del derecho privado para la protección de la salud mental de las personas humanas la doctora Marianela Fernández Boliva es abogada doctora en derecho investigadora del consejo de investigaciones de la UNR es profesora regular por concurso de la materia de derecho privado parte general entre otras materias de grado y también del posgrado de nuestra facultad además es la directora del centro de investigaciones en derecho de la salud de la misma casa de estudios así que doctora Fernández Boliva muchas gracias y la escuchamos bueno muy buenas tardes gracias Diego por tu presentación gracias a todos los presentes a los que nos escuchan por YouTube primero quiero agradecer al doctor Sciuro que es el motor de todos estos encuentros la verdad que he disfrutado muchísimo su disertación la disertación del doctor Gervaudo tu disertación Mario juro que no nos pusimos de acuerdo porque voy a hablar de salud mental y parece que nos seguimos pero a ver en realidad hoy nos reunimos nuevamente porque es un nuevamente sin solución de continuidad como decía el decano seguimos reunidos pero es otra jornada académica que nos propone pensar fuera de nuestra zona de confort ¿no? y el título mismo del encuentro nos desafía estrategia jurídica guerra y paz como ya han dicho muy especialmente me interesa referirme en esta oportunidad de estar juntos a la estrategia jurídica en relación con la parte general del derecho privado y cómo se puede desde ese espacio pensar la calidad de vida de las personas humanas sus conflictividades y la respuesta que el derecho actual de nuestra Argentina les ha dado para de alguna forma encontrarla satisfacerla pero nuestra panteria del derecho privado y la parte general específicamente es de una amplitud tal que sería por decir menos infructuoso intentar abarcarla en todas sus relaciones en estos minutos que tenemos para compartir por eso me pareció interesante señalar algunos de los enriquecimientos que la estrategia jurídica como perspectiva puede aportar desde la comprensión compleja del mundo jurídico a un campo usual de conflictividades en el derecho privado que es la persona humana y su salud mental muy especialmente para este encuentro en la respuesta jurídica que está contenida en parte en el código civil y comercial vigente desde el año 2015 y que ha solidificado una perspectiva en relación a los padecimientos psicosociales y yo creo que es pertinente discutirlo en este espacio porque creo que la salud hace a la paz salud y paz como decía Mario salud y paz son conceptos que califican facticidades que se imbrican que son interdependientes de la vida de las personas humanas y de las sociedades ambas tienen diversos significados implicaciones y órdenes de determinación en los campos individual y también colectivo y son tareas que están constantemente en construcción a ver podemos decirlo más fácilmente la salud hace al bienestar y al bien vivir de las personas en tanto su individualidad como en su relación con los demás y con su ambiente la paz por su parte infiere de alguna forma la convivencia tranquila de las personas en sociedad en donde pueden ser garantizados el gozo de sus derechos en un contexto de libertad igualdad y comunidad comunidad subrayando esta última idea que también trae a colación Mario este es el desafío que el derecho de nuestro tiempo tiene tomar para sí el complejo personal en su diversidad vital en comunicación con los demás y con el ambiente y es al mismo tiempo creo el gran desafío estratégico del derecho privado de la posmodernidad asumir la complejidad que significa la existencia de condicionantes vitales que funcionan como una trama construida de vulnerabilidades que sitúa a personas y a grupos determinados por especificidades concretas salud subgénero menor edad hoy muy especialmente me interesa señalar la trama que construye la salud mental sobre las soluciones que teje el derecho privado desde sus conceptos fundantes el derecho privado desde el punto de vista de la construcción de la complejidad del interativismo tridimensional trialista es parte del derecho en la que el determinante último al fin es la referencia a la justicia particular y a la legitimación autónoma de los repartidores como para ubicarnos en el tema técnico de nuestra concepción sobre el derecho en el caso de la salud mental el giro hacia la que ahora denominamos autonomía de la voluntad vital ha demostrado ciertamente un acercamiento a la realización del humanismo tal y como lo construimos para los casos de padecimientos mentales una suerte de expresión de la toma de conciencia jurídica sobre la prósoposalud este término que ha acuñado el doctor es decir la salud en relación a las personas las vicisitudes del tratamiento de la salud mental en el derecho se pueden leer en las marcas de sus prácticas en sus logicizaciones y también en sus construcciones valorativas un lugar común para comenzar a pensar sobre este tema es la distinción clásica entre el derecho privado y el derecho público sobre las que transversalmente quedó apresada la locura vamos a decirlo así entre comillas y por otro lado los dos grandes espacios de desarrollo del derecho privado el patrimonial y el familiar que también diseccionó a la salud mental como parte de la estrategia de política jurídica del control de los diferentes desde la modernidad el tratamiento de la salud mental o la falta de ella expresadas por ejemplo en los conceptos de demencia creó hacia el corazón del derecho privado diversas tácticas de encorsetamiento lógico la edificación de la categoría del interdicto o incapaz absoluto de hecho perdón son algunas de ellas los encargados de codificar el derecho civil de aquella época se cuidaron mucho de no darles muerte civil a las personas por supuesto a las personas con padecimientos mentales pero los dejaron en un estado inerte para desarrollar su vida civil y eso también fue parte de una estrategia como hemos señalado sin embargo el tiempo actual para el derecho privado es el proceso de la convencionalización que también se señaló que lo acerca al derecho público en una relación que lo ha transformado completamente para la salud mental el paradigma de la autonomía de la voluntad del paciente o de la autonomía de la voluntad vital y el modelo social de la discapacidad que proyecta ya el modelo de la diversidad creemos algunos de nosotros provocó por ejemplo la implosión de la regulación de la capacidad jurídica de las personas humanas dentro del derecho civil esta reestructuración captada en normatividades se inició en el microsistema del derecho de la salud con la ley de los derechos del paciente y la ley de salud mental que a su vez son tributarias de la convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad que de paso tiene jerarquía constitucional para nosotros por eso creo que es importante que ante la tarea de pensar sobre la porción de vida que conduce el derecho privado en relación a la salud mental y los aportes que puede sumar la estrategia jurídica vale referir también sus límites límites muy especialmente teniendo en cuenta el contexto postmoderno porque ya desde hace un tiempo venimos destacando la importancia del desarrollo de las nuevas ramas del mundo jurídico que están cifradas en la lengua de los derechos humanos y que son necesarias para subir la complejidad del derecho de nuestra era las nuevas ramas que construyen se construyen en el contexto fáctico de este tiempo que se edifican además sobre condicionantes vitales que funcionan como trama de vulnerabilidades y cuya por ejemplo dimensión normológica se expresa en la existencia de diferentes cuerpos normativos tanto nacional regional como internacional algunos formando parte de nuestro bloque constitucional como señalaba antes entonces como señaláramos también en otras oportunidades de encuentro en otras jornadas las nuevas ramas no implican el reemplazo de las tradicionales muy por el contrario significan una relectura del sistema jurídico que va a ayudar a develar la trama de fuerza e intereses con el objetivo de elaborar estrategias jurídicas realizadoras del valor humanidad ahora precisado en los requerimientos de sus objetos específicos es una nueva forma de comprender lo jurídico desde la protección y promoción de la realización del proyecto vital de personas y grupos como fines en sí mismo esto que se señalaba antes el derecho vivo en su multidimensionalidad que asume un papel central en la construcción de la calidad de vida del ser humano del otro como señalaba Mario evitando la mediatización de personas para la concreción de objetivos a veces del sistema económico que tienen un compromiso humanista relativo y es en este sentido de realización vital que uno de los espacios imprescindibles que los juristas han de reclamar como propios es el de la estrategia las nuevas ramas jurídicas transversales que son efectivizadoras de los derechos humanos barra deberes como el derecho de la salud que en este caso nos asiste en relación a la estrategia jurídica en el derecho privado y la salud mental esta tarde operan tácticamente como espacios entretejidos entre las ramas clásicas para la concreción de ajustes necesarios al sistema jurídico que son necesarios que se requieren en este tiempo para que no quedar fuera del mundo proponiendo soluciones para personas y realidades que ya no existen esto es importante lo señalaba el doctor Gerbaudo por eso es necesario considerar la estrategia jurídica desde la complejidad pura como propone el trialismo para superar la complejidad impura que mezcla y la simplicidad que esteriliza de acuerdo a la construcción del objeto de la ciencia jurídica de nuestra propuesta se identifican dos despliegues por un lado el despliegue estático que como dijo el doctor Ciro incluye los repartos de potencia e impotencia captados por normas y valorados por un complejo de valores que culmina en la justicia y en última instancia de la humanidad con sentido cósmico esto es atenta al medio ambiente y a la vida en su plenitud universal y por otro lado el despliegue dinámico que es toda la actividad vinculada al aprovechamiento de oportunidades de realizar los repartos captadas por normas y valoradas por el complejo de valores la complejidad pura indica que todo ha de diferenciarse y relacionarse con todo cada parte y cada táctica tienen significado en relación con todas las demás y con la estrategia general la estrategia jurídica ha de considerarse tridimensionalmente y ha de considerar las situaciones de partida de tránsito y de llegada como nos ha enseñado el doctor Sciuro esto significa que se requieren del reconocimiento de la situación esto es tener idea acabada del diagnóstico del pronóstico la toma de decisión y su efectivización la dimensión sociológica del derecho privado para entrar en el tema se desenvuelve en muchos gracias a la autonomía de los interesados la dimensión sociológica de la construcción trialista del derecho se construye en tanto existen fuerzas e intereses presentes en la vida humana y en su mecánica se producen adjudicaciones repartos y distribuciones los aclaramos de lo que favorece o perjudica la vida y en el derecho privado esta referencia a intereses movidos por fuerzas está direccionado a la vida de los particulares aisladamente considerados o en relación en relación a las adjudicaciones sobre salud mental en el derecho privado sería un intento realmente a ciegas decidir como operador jurídico y privatista sea en lo patrimonial en lo familiar sin tener clara conciencia de la dimensión sociológica de los padecimientos mentales la salud mental comprende mucho más que la ausencia de padecimiento y siempre que las categorías básicas de la estrategia están en relación a adjudicaciones jurídicas va a ser muy importante poder reconocer y distinguir entre conductas determinadas que están y las circunstancias de la naturaleza de las influencias humanas difusas y el azar siempre que entendemos que todas construyen la formación de la salud mental a veces consideradas indiscriminadamente como condicionantes de la salud lamentablemente consideradas de una manera indiscriminada y en este sentido es determinante para trazar una estrategia yus privatista sobre la salud mental tener en cuenta la dimensión biológica y psicológica que la integran por ejemplo tener en cuenta el reconocimiento de las distribuciones de la naturaleza en relación a la edad de las personas y su salud mental por ejemplo que sea reflejado en los distintos dispositivos de control por ejemplo la solución veresana que paralizaba la situación de los llamados menores de edad hoy niños, niñas y adolescentes a los que consideraba cubiertos aunque sufrieran padecimientos mentales evitando la superposición de regímenes hoy sabemos que esas vicisitudes vitales van por carriles distintos la estrategia jurídica en el derecho privado en salud mental trazada entonces como plan de gobierno que incluía la estrategia jurídica de salud privilegió la seguridad requerida por el sistema económico por sobre la concreción de los proyectos de vida de las personas con padecimientos mentales a los que los contuvo mediante el corset de la incapacidad absoluta de hecho la razonabilidad social de entonces lo aceptaba pero los avances del siglo XX poco a poco pero también con determinación presionaron sobre el paradigma biologicista manicomialista médico hegemónico y logró desde lo fáctico aflojar las estructuras justificatorias de lo que hoy creemos es una intervención ilegítima sobre la vida de las personas humanas con padecimientos mentales la razonabilidad social tomó el curso de lo que hoy conocemos como el paradigma de la autonomía de la voluntad vital o de los derechos del paciente y las luchas para reformar el tratamiento de los padecimientos mentales comenzó con un grado de éxito bastante importante como es lo que sucedió en el código civil y comercial los aportes de las disciplinas conexas también fueron importantes porque brindaron el fundamento necesario para comprender mejor el desarrollo de la conducta humana la neurociencia la medicina conductual ahora mismo está ampliando de una manera exponencial lo que sabemos de nuestro comportamiento las ciencias sociales informaron sobre las determinantes y las consecuencias de la salud mental y sus trastornos que no se reducen solo las características individuales sino que incluyen fundamentalmente factores sociales culturales económicos políticos ambientales sobre los repartos en el derecho privado es relevante decidir la conducta respecto de la salud mental siempre que la alteración de los equilibrios de su regulación afecta fuerzas e intereses tomar en cuenta la importancia de las conductas de las personas hace imprescindible considerar sus elementos para buscar el esclarecimiento de las tramas de juridicidad implica señalar quiénes conductores sobre quiénes recaen los efectos de las conductas beneficiados o grabados qué producen la conducta querida es decir qué se reparte potencia impotencia la forma que son los caminos las razones por las cuales se realiza una conducta móviles alegadas sociales el derecho privado presenta una manera principal de ser repartidor las posibilidades ampliadas en el derecho privado para las personas con padecimientos mentales gracias al avance del paradigma de la autonomía de la voluntad permitieron un mayor desarrollo de sus estrategias vitales en relación con el otro régimen por su parte en relación a los recipiendarios estos son los que se benefician o perjudican con las conductas y con los repartos de potencia e impotencia en el derecho privado los recipiendarios beneficiados y grabados son en principio particulares y en materia de salud mental resulta decisivo tenerlos en claro en la vida civil se ejercen los derechos en forma autónoma o por intermedio de los representantes el código civil de Belisalfi distinguió en el concurso de posibilidades sobre las competencias de la salud mental entre incapacidades de hecho absolutas y relativas la incapacidad de hecho absoluta implicaba para la persona sobre la que finalmente recaía la imposibilidad de ejercer derechos por sí misma algunas de estas personas por sus distancias vitales como el caso de las personas por nacer no tenían otra no tenían otra salida pero también se incluyó a los menores impúberes los menores de 14 años como señalábamos y los llamados dementes y los sordomudos que no saben darse a entender por escrito como decía el 54 de acuerdo a la terminología de la época ¿verdad? el representante legal tenía el deber y el poder de reemplazar a la persona incapaz de hecho y sustituirla en la expresión de su voluntad ahora nuestra nuestra nueva respuesta establece la capacidad de ejercicio como principio esto es el artículo 24 con la participación de apoyos o red de apoyos para optimizar la autonomía del antiguo régimen establecen los vestigios de la representación de los incapaces pero en el cambio sustancial de considerarlos como la excepción y sólo para aquellas personas que no pueden por ninguna otra forma interrelacionarse con su medio en relación a la estrategia jurídica y privatista sobre los objetos de los repartos es la potencia y la impotencia que favorece o perjudica la vida humana es necesario entender que las potencias e impotencias se refieren principalmente a intereses fuerza y vida de los recipiendarios a la vida de los recipiendarios en el derecho privado encontramos muy significativamente recipiendarios con objetos particulares en el caso de las personas con padecimientos mentales el régimen velezano aún con las reformas que se incorporaron con Borda recibían una impotencia tan importante como la que significaba la casi completa paralización de la vida civil sin embargo la nueva respuesta jurídica de la capacidad restringida permite una amplitud de desarrollo del proyecto vital solo apoyado en restricciones excepcionales y puntuales que requieren el acompañamiento de un tercero que no reemplaza sino que complementa en relación a la forma de los repartos sabemos que es el camino que se recorre para alcanzarlos requiere relacionamiento de los repartidores con los casos principalmente con los recipiendarios para esto es necesaria la audiencia de los interesados una de las peores manifestaciones de la vulnerabilidad dice el doctor Cibron es la dificultad para lograr una audiencia real en el antiguo régimen sobre la capacidad de las personas con padecimientos mentales el demente que era objeto de protección tenía de nula a ínfima participación en las cuestiones centrales de su vida civil en el derecho privado la audiencia de los particulares suele concretarse de manera principalmente mediante negociaciones o mera adhesión así es que en el nuevo régimen aunque siempre es perfectible se reconoce a las personas con padecimientos mentales como sujetos plenos de derecho a ser oídos y a participar en la medida posible de la toma de decisiones sobre su proyecto vital sobre las razones estas abarcan los móviles de los repartidores las razones alegadas y las sociales como dijimos que son el motor individual y social de los repartos en el derecho privado se trata de modo especial de razones de los particulares o para ellos el develamiento de las estructuras de los repartos sobre salud mental en derecho privado permite la comprensión crítica de las razones móviles que lo dinamizan y los valores que lo asisten estructura que no se puede desconocer si lo que necesitamos son construir estrategias que tiendan a realizar el principio supremo de justicia dar a cada hombre en su diversidad en este caso muy especialmente en su diversidad en razón de salud mental un espacio para desarrollar su proyecto vital en comunicación con los demás y con su ambiente en cualquier estrategia que el derecho privado proyecte sobre la salud mental es necesario tener en cuenta los factores de poder condicionantes porque son fuertes e impactan directamente como limitadores o promotores los impulsos y los límites pueden ser psíquicos físicos lógicos axiológicos sociopolíticos socioeconómicos como se ha señalado al fin para comprender en su integralidad compleja las situaciones estratégicas de salud mental en el derecho privado va a ser imprescindible tener en cuenta los conceptos generales de estrategia jurídica general de partida tránsito llegada como decía más arriba y las categorías básicas comunes de causalidad finalidad objetiva posibilidad realidad y la categoría básica específica de salud que al fin constituye la finalidad subjetiva qué se puede decir de la dimensión normológica y la estrategia para la salud mental en el derecho privado y su tratamiento el integrativismo tridimensional trialista tiene especial interés en exponer la relación profunda entre las normas la realidad social y los valores entonces a nosotros nos interesa particularmente a la estrategia jurídica en el tratamiento y privatista de la salud mental atender suficientemente a la fidelidad la exactitud la adecuación y el impacto de las normas la captación acertada del contenido de la voluntad de los autores como sabemos hace fiel a las normas y el cumplimiento las hace exactas es importante además señalar que entre más informados sean los conceptos que manifiestan la voluntad de los autores más adecuadas van a ser las normas por eso ha sido tan importante la reconstrucción del trazado conceptual de la salud mental desde el concepto mismo de salud y residualmente el de enfermedad hasta la incorporación de la diferencia entre patología y percepción del padecimiento es común verificar que la exactitud es decir el cumplimiento de estas normatividades no se alcance plenamente la pesada carga del paradigma médico hegemónico biologicista por qué no alienista sigue vigente en muchos de los intersticios del sistema jurídico viven los operadores en las instituciones jurídicas y de salud aunque nos pese y ponen en jaque las normatividades nacidas bajo el paradigma de la autonomía de la voluntad vital este tiempo este tiempo de cambio entre paradigmas requiere la elaboración de otras normatividades normatividades de tránsito que refuercen a las personas con padecimientos mentales como táctica de empoderamiento esto mismo requiere la construcción de una nueva ejemplaridad edificada con una verdadera militancia humanista en el campo también es importante señalar la proyección que las normas tanto generales como individuales tienen sobre otras normas esto es el impacto este es el caso por ejemplo de la ley de los derechos del paciente y la ley de salud mental como normas generales y otras normas individuales se me ocurre por ejemplo en el caso a nivel regional Ximénez López contra el Estado de Brasil de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2006 que definitivamente se proyectaron sobre lo que después fue el tratamiento legislativo del código civil y comercial en materia de salud mental por otro lado es necesario hacer especial hincapié en el funcionamiento de las normatividades con el cumplimiento de las tareas de reconocimiento interpretación determinación elaboración aplicación síntesis y argumentación en materia de salud mental concretamente es necesario determinar la trama que se establece entre los autores de la norma y los encargados del funcionamiento y la sociedad en general el código civil y comercial es una norma general que exige operadores para una nueva era tanto judiciales como particulares las soluciones que ha brindado en materia de salud mental por ejemplo sobre capacidad de internaciones puntualmente es un ejemplo de la necesidad de la conciencia estratégica del funcionamiento siempre que las decisiones sobre padecimientos mentales precisa la adaptación funcional de la trama a las nuevas concepciones sobre salud en general y sobre salud mental en particular el imperio de los derechos humanos ahora integrador de la respuesta jurídica y privatista lo requiere así y para finalizar sobre la dimensión axiológica esta presenta como también se ha referenciado en otras exposiciones un complejo de valores que culminan la justicia realizadora del valor humanidad la realización de la justicia que es una categoría pantónoma implica la necesidad de fraccionarla produciendo seguridad jurídica también en la estrategia del derecho privado sobre la salud mental el cambio de paradigmas sobre los padecimientos mentales ha producido la alteración del material estimativo sobre los que los fraccionamientos y extraccionamientos realizados durante el paradigma médico hegemónico y manicomializador no pueden ser los mismos que aquellos que requieren la actualidad en donde se tienen que identificar otras posibilidades estratégicas para la realización del valor humanidad en los padecimientos mentales que atienda más al despliegue de los proyectos vitales en detrimento de la seguridad jurídica que fue un argumento que se trata no hace mucho para oponerse a la reforma del régimen de la capacidad una estrategia jurídica y privatista sobre salud mental exitosa requiere conocer cómo se integra su complejo axiológico los valores en el derecho privado responden a sus dos básicos espacios de desarrollo en el derecho privado patrimonial la justicia se vincula en mayor medida por supuesto con la utilidad y en el derecho privado de la familia las relaciones de justicia se acercan más o con más fuerza al valor amor en materia de los padecimientos mentales el complejo además se tiene que integrar especialmente con el valor salud como una construcción que enriquece al complejo en su especialidad contextualizando las exigencias de la utilidad y los desbordes del amor que en el tránsito de la salud es amor como realización vital como decía el doctor cada individuo tiene según las circunstancias de materia espacio tiempo y persona diversas necesidades de personalización en relación con esas esferas de libertad creo ha de construirse la trama jurídica del derecho privado en su parte general y al fin del derecho todo y con esto termino lo que quería compartir con ustedes nuevamente agradeciéndoles la atención y la oportunidad doctor Sciuro de reunirnos y de encontrarnos gracias muchísimas gracias doctora Fernández Boliva por esa brillante exposición antes de continuar con el programa tenemos el honor de escuchar unas palabras a cargo de la doctora Alicia Mariana Perugini profesora emérita de la Universidad de El Salvador con vasta trayectoria en derecho internacional privado derecho de la integración y filosofía del derecho el doctor Sciuro Caldani da siempre testimonio de su carácter de discípula plena del profesor Goldschmidt legataria de su autobiografía de próxima publicación así que doctora Perugini muchísimas gracias la palabra es suya doctora Perugini es necesario que active su micrófono tiene que seguramente encontrará una opción debajo ahora ahora sí excelente ahora sí 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 bueno no pueden imaginarse ustedes la emoción que tengo de estar en la facultad de derechos de Rosario que es de tan importante significación en la vida de Goldschmidt y para el trialismo hoy hoy por hoy el trialismo tiene una antorcha viva en la facultad de derechos de Rosario conocí al doctor Siuro a mis 29 años hoy tengo 80 así que es una larga trayectoria en la que lo he seguido todo el mundo hablaba de su inteligencia brillante a la que hay que agregar su capacidad de acción que creo que no duerme estoy casi segura porque realmente no solamente es brillante sino es una inteligencia activa pero en los últimos años yo he encontrado algo que quizás antes no lo capté y es un enorme corazón siguiendo a Marianela Fernández Oliva digo valor amor yo encuentro en Siuro un amor tan profundo como brillante su inteligencia y eso es lo que le permite ese impulso al valor humanidad al humanismo a la lucha permanente así que me alegro porque como decía San Juan de la Cruz al final de la jornada seremos examinados en el amor viéndolos a todos ustedes felicito a todos los expositores agradezco al decano desde luego a Miguel Ángel yo me imagino círculos concéntricos y en el centro están Goldschmidt y Siuro ambos se respetaban se admiraban y se querían Goldschmidt había escrito algo que afortunadamente rescaté y lo puse en el prólogo a esa obra inédita pero que está en prensa en el que él advertía que Siuro iba a desarrollar el trialismo lo que ha hecho es decir no se equivocó porque lo ha llevado a espacios impensables bueno para terminar porque sé que estoy quitando tiempo a otras personas quiero agradecer a la Facultad de Derecho de Rosario pero muy especialmente al anfitrión Miguel Ángel Siuro Caldani de haber hecho esta magnífica magnífica fiesta de cumpleaños para mi maestro porque alguna vez me dijo desde que salí de España nunca más tuve una fiesta de cumpleaños bueno Werner Goldschmidt estés donde estés acá tienes una fiesta de cumpleaños muchas gracias los abrazo muchísimas muchísimas gracias doctora Perugini bueno acá para la gente de YouTube que no lo está pudiendo ver toda la sala de Zoom está aplaudiendo sus palabras así que realmente muchísimas gracias por acompañarnos muchísimas gracias a continuación entonces escucharemos a la doctora Andrea Meroy con una exposición titulada Estrategia Superadora de Conflictos en el Derecho la doctora Andrea Meroy es magíster en Derecho Procesal doctora en Derecho y profesora titular de Derecho Procesal en el Grado y de numerosas asignaturas vinculadas al Derecho Procesal en varias carreras de Postgrado doctora Meroy la escuchamos muy buenas tardes muchísimas gracias Diego bueno esta sí que viene difícil deberíamos decir feliz cumpleaños doctor Goldschmidt y por supuesto muchísimas gracias al doctor Siuro por motivarnos una vez más como ya desde el año 2002 hasta donde he podido recolectar en mi memoria en esta idea de vincular la estrategia jurídica con en mi caso el proceso y el derecho procesal en esos trabajos que hemos publicado y en nuestras intervenciones hemos intentado aplicar las categorías del análisis estratégico al conflicto a los modos de solucionarlo al proceso en particular y a cada una de sus etapas la demanda la contestación de demanda o la acusación y la defensa la prueba los alegatos de sus alternativas más importantes los recursos los incidentes las medidas cautelares y sin perjuicio de la relevancia de esos tópicos y de la necesidad de profundizar a su respecto queremos en esta oportunidad formular una propuesta una invitación a sumarnos a algunas indagaciones o simplemente en la ayuda a pensar en el marco de la diplomatura que esperamos que muy pronto sea puesta en marcha en nuestra facultad y la verdad es que hemos encontrado varios disparadores a la hora de pensar en nuevos enfoques para este tema primero y ciertamente el título de estas jornadas estrategia jurídica guerra y paz evidentemente el proceso presenta múltiples y muy fáciles asociaciones con las tres palabras con la estrategia jurídica que quizá encuentre en el proceso uno de los ámbitos paradigmáticos para pensarla y para desplegarla pensemos en la estrategia jurídica como ordenación de los objetivos de los medios para lograr perdón el objetivo general de derecho perseguido como muy bien define el doctor siuro o como nos sugiere ditela en esta idea de hablar de estrategia y hablar entonces de medios y recursos destinados a obtener fines de la forma en que se emplearán estos medios y recursos hablar de poder y de la manera en que se emplea el poder hablar de dirimir conflictos y de que al hacerlo deberemos lidiar con incertidumbre y con la ambigüedad del contexto en que nos movemos la guerra qué decir de la guerra cuando al proceso frecuentemente recurrentemente se lo asocia con las metáforas del combate de la batalla la misma palabra litigio el propio presupuesto del proceso el conflicto y esta característica fundamental del antagonismo entre las partes la idea de un atacante y de un resistente que se replica en toda la serie procesal actor y demandado acusador e imputado reconviniente reconvenido excepcionante excepcionado incidentista incidentado cautelante cautelado y podríamos seguir con todas las etapas y vicisitudes del proceso pero también la paz porque como ustedes saben al menos para una buena parte del procesalismo la razón de ser del proceso es el mantenimiento de la paz social la solución del conflicto para el logro de la paz y esto último nos resulta ciertamente muy relevante y también disparador porque hay otra parte del procesalismo que pone el acento en una finalidad de obtención de una solución justa al conflicto entendiendo por solución justa aquella que aplica el derecho del caso a hechos demostrados como verdaderos y de alguna manera estas finalidades o objetivos que hay que tener claros en un planteo de estrategias son diversas en ambas concepciones del proceso y del derecho procesal y se valen de distintos medios incluso ampliando el horizonte del derecho procesal hacia la solución de conflictos en general y no limitándolos al proceso judicial por supuesto se valen de distintos recursos y de distintos protagonismos entonces resulta importante la pregunta por la concepción del proceso para el planteo de estrategias y es interesante entonces advertir como al lado de estos dos objetivos de justicia y de paz o muchas veces invocando la justicia en realidad aparece otro valor en juego en realidad estamos persiguiendo primordialmente el hoy en día muy cotizado valor de la utilidad en términos más procesales la eficacia la eficacia procesal se dice que se quieren juicios se dice que se quieren sentencias sentencias justas que apliquen el derecho a los hechos demostrados como verdaderos en el caso pero en realidad toda la estrategia procesal o buena parte de ella está dirigida a evitar el proceso o a terminarlo cuanto antes a veces a como dé lugar piénsese por caso en las leyes de mediación perjudicial obligatoria vigentes en nuestro país paulatinamente desde 1995 piénsese en el movimiento reformista del proceso penal hacia un proceso acusatorio oral y público que en la práctica en un altísimo porcentaje no termina en ese momento estelar del juicio oral y público piénsese también y finalmente en el movimiento reformista del proceso civil hacia la oralidad con mediación perjudicial obligatoria con un proceso por audiencias y las muchas instancias en las que se encomienda obligatoriamente al juez que intente una conciliación que la intente por todos los medios y seguramente todas estas estrategias sean válidas quizá algunas apliquen mejor a determinados conflictos y otras a otros en cualquier caso nos parece que el estudio la discusión y la elección entre las varias opciones de política pública requieren del reconocimiento mismo de que estamos frente a una verdadera estrategia es menester seguramente no encandilarse con la fuerza retórica de algunas palabras para ver qué subyace realmente en el marco de las posibilidades mismas de un sistema procesal y aquí un vasto campo de investigación y análisis que proponemos para la diplomatura en segundo lugar querría destacar unas reflexiones del profesor Siuro con ocasión de un intercambio de emails que mantuvimos en ocasión de preparar esta jornada y prepararnos para la diplomatura y que se vincula también con la propia propuesta de participación mía en esta jornada denominada estrategia superadora de conflictos en el derecho procesal y así era que el doctor Siuro en una de esas intervenciones nos decía matizando la importancia de los aportes de la estrategia militar para nuestro estudio nos decía que en mucho se trata ella la estrategia militar de una estrategia de la imposición yo pienso decía el doctor Siuro en la estrategia civil en la estrategia del acuerdo no porque no se puede vencer sino porque no se quiere vencer quién sabe si alguien merece vencer en parte por eso el artículo de Goldschmidt que recordamos el filósofo y el profeta también nos decía el profesor Siuro no se trata sólo del poder sino de la fuerza para cambiar la realidad que también se puede utilizar para el acuerdo no para torcer voluntades por eso la jornada se llama Estrategia Jurídica Guerra y Paz aquí Paz no quiere decir no violencia quiere decir autonomía confluencia yo diría amor soy mejor porque tú eres mejor por mi parte entonces diría volviendo al primer contrapunto entre paz justicia y en el medio utilidad que existen diversas estrategias procesales las estrategias procesales que privilegian la autonomía y los posibles acuerdos parten de la premisa fundamental de la escucha de la audiencia recién Marianela hablaba también muy muy fuertemente en torno a esto respecto de esos especiales vulnerables de la audiencia de la posibilidad de atender las razones de los legítimos dueños del conflicto y eventualmente del proceso judicial las partes cuando esta posibilidad se obtura en pos de la eficacia o recurriendo al saber aristocrático del juez la estrategia es ciertamente más de imposición desde otra perspectiva la frase de nuestro homenajeado el gran jurista Bernard Goldschmidt diciéndonos que no hay soluciones que hay interrogantes eternamente viejas y rejuvenecidas de alguna manera choca con otra noble aspiración del derecho en general y yo diría del derecho procesal en particular cuál es la seguridad jurídica si el conflicto ha de cerrarse definitivamente con las cualidades de inmutabilidad de irrevocabilidad de la cosa juzgada con mayor razón entonces resulta relevante diría imperioso no clausurar la voz de sus protagonistas en tercer y último lugar nos gustaría mostrar otras dos líneas de investigación posibles y de mucha actualidad una de ellas mira al derecho procesal diría un derecho procesal macro a las políticas públicas o a la espontaneidad con que se vayan generando opciones para la solución de conflictos como desde hace años lo destaca el profesor Sciuro y como seguramente va a volver o va a venir sobre esto Johnny Bentolila estamos ante un cambio de era histórica la biogenética la revolución 4.0 la innovación tecnológica la inteligencia artificial la máquina de aprender podríamos extremar las predicciones y llegar a la distopía no deseada espero que por ninguno de nosotros y estoy segura que no por el doctor Sciuro de la desaparición del Homo Sapiens vengamos en cambio aquí vengamos más aquí en lo que al derecho procesal compete y es cierto creo que nadie negaría que estamos frente a una crisis de acceso a la justicia y de falta de respuestas oportunas y de calidad para aquellos que sí acceden como dicen Rabinovich Eini y Kach nadie ni los tribunales ni los medios alternativos está preparado para lidiar con el volumen la variedad y el carácter de las disputas que son el resultado de los niveles de actividad creativa y comercial que acontecen hoy online la capacidad de los tribunales es inelástica no sólo por sus niveles presupuestarios sino también por las cualidades físicas que los definen la necesidad de encontrarse cara a cara la necesidad de abogados y jueces humanos que procesen los casos y los decidan el profundo deterioro de nuestro sistema de enjuiciamiento obedece a múltiples y muy complejas causas muchas de ellas vinculadas con aspectos organizacionales del servicio y con la falta de una visión de conjunto de los conflictos jurídicos y de sus soluciones que ubique a la adjudicación judicial al proceso en un marco adecuado y posibilista es menester pensar el servicio de justicia como sistema apuntar a una taxonomía de los conflictos que permite evaluarlos y derivarlos al mejor método de solución por consenso o por resolución por adjudicación aún respecto del proceso judicial los cambios organizacionales y la incorporación inteligente de tecnología son cambios urgentes virtualmente transformadores acelerarán y automatizarán tareas rutinarias y formales que por masivas demandan ingentes recursos humanos económicos y del bien más preciado el tiempo de repente y frente a casos repetitivos podemos predecir respuestas y reservar entonces la intervención humana para la supervisión y para las tareas creativas esto ya es realidad en ciertos ámbitos está en etapas en etapa experimental en otros luce muy lejana en muchos el rechazo irracional a estas transformaciones por lo demás imparables nos arriesga su implementación guiada exclusivamente por la lógica del mercado y a cargo de quienes tienen privilegios de información ¿cuánto tiempo más van a tardar las nuevas generaciones de abogados o de programadores o de diseñadores integrales o de economistas azorados por la resistencia en desarrollar sus propias legal texts? Hasta aquí una perspectiva de investigación macro la otra línea de investigación que proponemos mira al derecho procesal micro a las conductas de todos los sujetos del proceso y no solo de las partes los incentivos que se generan la posibilidad de conocer de conjeturar de predecir la posibilidad de plantear estrategias en definitiva hasta no hace tanto muchos acudíamos al auxilio de la teoría de la decisión racional del llamado análisis económico del derecho hoy resulta muy interesante también incursionar en la llamada economía conductual en la economía del comportamiento esa que hizo famosa famosos Adversky y Kahneman Daniel Kahneman que lo sobrevivió principalmente en los llamados sesgos los sesgos de confirmación optimista del exceso de confianza del costo hundido del estatus quo de la versión al riesgo y un larguísimo etcétera cómo inciden en nuestras conductas resulta importante estudiar el comportamiento bajo riesgo como ciertamente es el caso del comportamiento ante el litigio y los diferentes encuadres a los que puede someterse la situación litigiosa así como imaginar nagis estos empujoncitos para promover ciertas conductas consideradas socialmente valiosas como muchos estudios vienen confirmando algunos de ellos algunos de ellos muy valiosos a cargo de talentosos profesores nuestros amigos de la Universidad Nacional del Sur una buena estrategia procesal no puede prescindir de la indagación de esos datos se trata de información necesaria para la toma de decisión de cualquiera de los actores involucrados en un proceso algo así como una psicología del litigio que urge conocer y poder aplicar y ahora sí para terminar permítanme repetir algo que venimos sosteniendo desde hace ya mucho tiempo el derecho procesal se enriquece si adquiere su dimensión más interesante y plena si reivindica para su objeto todo el espectro de la solución de conflictos y no meramente el proceso esto es una sola de las posibles vías de solución como alguna vez también escribió el profesor Siuro construido demasiado desde la óptica del Estado el derecho procesal ha devenido una rama mutilante hay otros medios que no sean el proceso judicial hay otras ramas con la cual vincularse y enriquecerse en una complejidad pura agrego yo hoy aquí por ejemplo la estrategia los esperamos en la diplomatura muchas gracias Muchísimas gracias doctora Meró y una participación realmente lúcida felicitaciones Lamentablemente la doctora Isolina Dabove que contaba con una participación en esta jornada no nos podrá acompañar por razones de fuerza mayor por lo que a continuación escucharemos al doctor Juan José Bentolila con una exposición titulada Estrategia Jurídica y Derecho de la Alta Tecnología el doctor Bentolila es doctor en Derecho Magíster en Derecho Procesal profesor titular de Introducción al Derecho y Filosofía del Derecho así como también profesor del posgrado de nuestra Casa de Estudios y en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires además es juez de Cámara Civil y Comercial en la Ciudad de Rosario doctor Bentolila lo escuchamos muchas gracias Diego por la presentación y muchas gracias a quienes han organizado esta jornada primero por la convocatoria que me honra y segundo porque y no menos importante porque nos obliga a pensar determinadas cuestiones vinculadas al derecho que resultan sumamente relevantes e inevitables en estas circunstancias que estamos viviendo la relación de los seres humanos con la tecnología es antiquísima o sea ustedes saben que ya desde la prehistoria existen elementos que dan cuenta de cómo el ser humano se ha valido de tecnología por él producida a los efectos de hacer más simple su vida conseguir mejor alimento o mejor espacio para vivir sin embargo es acá vale la pena destacar que no somos los únicos animales que se sirven de tecnología es decir en mucho durante mucho tiempo para fincar la diferencia entre los seres humanos y los animales en la inteligencia y en la razón se mutiló esta visión de que en realidad muchos seres más allá de la humanidad se valen de tecnología vamos a volver sobre esta sobre esta cuestión porque hoy de alguna manera con la inteligencia artificial estamos presos de este concepto de ser humano como distinto de los animales en función de la inteligencia es decir si la inteligencia es de alguna manera lo que nos distingue de los demás animales vamos a tener que definir nuevamente el concepto de ser humano yo creo que esto no es así y que nos lleva ya vamos a ver a respuestas que a veces son sumamente inaceptables pues bien esta manifestación especista entonces ha vinculado al ser humano con la tecnología y lo ha pensado a través de la tecnología lo ha pensado en función de las posibilidades tecnológicas que el ser humano ha generado y con las cuales se ha transformado a sí mismo hace no mucho tiempo atrás hace poquito en realidad hace unos meses con el doctor Sciuro ha promovido la organización de unas jornadas en homenaje a Joaquín Salvador Lavado Quino por su fallecimiento en donde estuvimos haciendo ciertas relecturas de Mafalda Mafalda saben ustedes la tira cómica que se publicó en Argentina más o menos en la década del 60 y 70 en una charla entre Mafalda y Felipe Mafalda que ha descubierto que sus padres vivieron en una época en donde no existía la televisión y le pregunta a su padre para qué eras niño si no existía la televisión no tenía ningún sentido Mafalda le cuenta a Felipe ante la pregunta de Felipe de dónde nació tu papá Mafalda le dice espera a ver él me dijo que de chico no conoció la televisión ni el nylon ni la energía atómica ni los antibióticos ni los transistores ni los aviones a reacción ni los satélites artificiales ni los cohetes teledirigidos ni los lentes de contacto así que debe haber nacido en el mato grosso esta tira en realidad es como les decía de la década de 1960 y 70 y no da cuenta de la enorme transformación que ha habido desde aquel momento hasta la actualidad porque si algo vale la pena destacar es que hemos vivido los que aquí estamos hablando hoy una brutal transformación transformación de nuestras vidas en función de la tecnología 25 años atrás esta reunión no hubiera sido posible 30 años atrás esta reunión no hubiera sido posible porque internet data de la década del 90 no internet en realidad saben ustedes que la worldwide web es de la década del 90 pero internet es anterior pero lo cierto es que yo que tengo 46 años he vivido una revolución y realmente no siento que haya sido que haya pasado tanto tiempo pero desde que yo nací hasta ahora la tecnología se ha introducido tanto en nuestras vidas que llevamos a todos lados una computadora muy pequeña y muy potente mucho más potente que la que se utilizó para llegar a la luna la llevamos en nuestros bolsillos y todo el tiempo la tenemos al lado ahora bien muchos autores se han referido a esto como un cambio de la era de una era de la historia Miguel Siuro en muchas oportunidades ha referido a esto diciendo que esto no es un cambio de edad de la historia esto es un cambio de era de la historia y comparto esta idea que hace un momento la doctora Meroy lo estaba prefigurando lo refería comparto esto en el sentido de que probablemente desde la filosofía algunos autores estarían felices es decir Federico Nietzsche probablemente estaría feliz porque diría al fin han matado ustedes a Dios al fin están haciendo ustedes lo que antes solo Dios hacía lo que la era cristiana y la llamo era cristiana aclaro no desde un lugar religioso sino desde un lugar cultural desde un lugar de denominación que ha elegido Occidente para referir a este momento del tiempo lo que la era cristiana no admitía no podía admitir nosotros lo hemos logrado en muy poco tiempo es decir hacer las cosas que solo estaban reservadas a Dios en el esquema del pensamiento previo ahora bien si bien desde la filosofía del derecho se ha asumido este tema yo recuerdo el doctor Ciro Caldani viene trabajando hace muchísimo tiempo en la filosofía de las ramas del derecho y dentro de ellas la rama del derecho de la alta tecnología ha ocupado un papel fundamental en el desarrollo lo cierto es que esta característica de las reflexiones ha sido relativamente nueva en algún punto lo que existió en la década del 90 o tal vez un poquito antes digo en la década del 90 porque fue un momento clave la clonación de la oveja adolic pero en la década del 90 lo que existió sí es cierto debate bioético en muchos casos no en todos pero en la verdad en muchos casos con un sesgo francamente prohibitivo es decir recuerdan ustedes por ejemplo que durante el gobierno del presidente Menem se dictó un decreto prohibiendo la clonación humana con algo que por cierto no estaba ni en los planes de lo que era la ciencia y la tecnología en Argentina ni mucho menos pero fue como una respuesta también frente a que en el mundo se había clonado un mamífero superior lo cierto es que en general la respuesta jurídica llega tarde no digamos tarde digamos después es decir la respuesta jurídica no llega como la respuesta filosófica que suele pensar el problema desde antes sino que la respuesta jurídica y con esto me refiero a la respuesta normativa a la respuesta de la fuente formal que es generalmente lo que se suele pensar de alguna manera como el vehículo para motorizar estrategias ahora vamos a volver sobre esto no pienso que sea ni mucho menos el único modo de motorizar una estrategia la figura de la fuente formal pero lo cierto es que en muchos casos nos han hecho pensar acerca de la estrategia que asumimos o que omitimos asumir frente a todos estos cambios que estamos pidiendo porque en mucho existen visiones que proponen que debe existir una estrategia frente a la alta tecnología y que debe haber un derecho de la alta tecnología y hay estrategias que omitiéndolo pretenden desentenderse del problema como si se pudiera tapar el sol con la mano desde entonces que frente a estas problemáticas surgieron a lo largo del tiempo diversas posibles respuestas a veces la respuesta de prohibir en mucho la bioética de la década del 90 estaba atravesada por esta respuesta de prohibir prohibir aún cuando existían límites fácticos como le decía recién en el decreto del presidente menem o sea prohibir lo que no se iba a hacer y sabíamos que no se iba a hacer porque estaba en límite fáctico o prohibir lo que era plausible lo que se podía hacer y no querían que se hiciera eso fue una de las respuestas otra de las respuestas fue omitir no decir y ahí tienen por ejemplo la la extracción de el artículo que resolvía en el proyecto de código civil y comercial la maternidad subrogada o sea se eligió la omisión de la respuesta jurídica en la fuente formal normativa ¿esto qué generó? por supuesto esto no generó que la maternidad subrogada no sucediera esto generó que la jurisprudencia necesitara venir a llenar ese vacío esa carencia que exprofeso se decidió así como estrategia se decidió así dando respuesta a una enorme cantidad de situaciones problemáticas vinculadas con la maternidad subrogada y luego la tercera estrategia decir decir a veces desde la conciencia de la provisoriedad de la respuesta yo me acuerdo que hace lejos y hace tiempo en el año 94 cuando cursaba contratos la doctora Nicolau me decía que hablando de la ley de trasplantes que había cosas que no se podían codificar y discutiendo en muchos de los proyectos de recodificación del derecho civil que había cosas que debían ir por fuera del sistema porque los avances tecnológicos que habían en determinadas áreas tornaban enseguida las fuentes formales absolutamente anticuadas e incapaces de resolver los problemas claro hablábamos de la ley de trasplantes en aquel momento y les aclaro el trasplante de órganos hoy casi casi es algo que está a punto de desaparecer porque en cualquier momento se empiezan a clonar más órganos que lo único que se clona ahora que es la piel el cultivo de piel en definitiva es un tipo de clonación de órganos pero todavía no hemos avanzado hacia pero está al llegar con lo cual la idea misma de trasplante de órganos va a pasar a ser como una práctica como hoy pensamos las prácticas medicinales de la medicina que ha pasado y que realmente nos parecen barbáricas pero no sólo cuando hay conciencia de la provisoridad de la respuesta sino a veces con la falta de conciencia de la provisoridad de la respuesta buscando por ejemplo respuestas que no estén afectadas por el paso del tiempo y entonces los principios la idea de no legislar con reglas legislar con principios que de alguna manera también en muchos casos lo que esconden es enormes resistencias a los cambios miren hablaba con un amigo ayer acerca de qué va a pasar cuando nos vacunen contra el COVID a todos va a volver o no va a volver la normalidad como la conocíamos vamos a volver a trabajar en las oficinas o vamos a empezar con una cosa intermedia más híbrida de paso ustedes saben que la idea del servicio del trabajo domicilio el trabajo domicilio estaba en Argentina regulado por una ley de la década del 40 que estaba vinculado al trabajo de las modistas que hacían confección en sus casas para las marcas de ropa y durante mucho tiempo eso funcionó así hoy claramente se dan cuenta de la imposibilidad de una fuente formal que estaba pensada en un contexto totalmente distinto de proveer una estrategia que sirva para resolver los problemas que hoy se nos presentan la idea del home office en mucho es pensar la tecnología y qué vamos a hacer con la tecnología a partir de los próximos meses pero a la par de buscar una estrategia que encuentre respuestas jurídicas también debe establecerse una estrategia de tipo política el continente como bien trabajaba el profesor Goldschmidt y el profesor Sciuro en derecho y política ya estoy hablando de digamos de precursores de este pensamiento el continente en el cual se inscribe el derecho es un continente de tipo político en donde se tiene que pensar una política una estrategia vinculada a una política educativa en la alta tecnología nosotros somos yo al menos soy una persona que está a medio camino no soy nativo informático como puede ser mi sobrina que en dos días si le dan un celular sabe cómo manejarlo completamente pero así todo todavía estoy en el medio y sin embargo me ha llevado digamos todo un esfuerzo educativo estar a la altura de los cambios de la tecnología una política científica una política de respaldo económico hoy en día un problema grave del derecho de la educación es un problema técnico es el problema del acceso a la conectividad de internet hablábamos con el doctor Ciro Caldani esto en una reunión hace poco esto de no sabemos cuántos de nuestros alumnos tienen serios problemas de acceso a la conectividad y eso no podemos no saberlo como docentes no podemos no saber cuál es el nivel de acceso a la tecnología que tienen las personas a las cuales nosotros estamos tratando de educar a través de estos medios virtuales si alguna vez nos preguntamos por el futuro yo creo siempre descreír digamos de las visiones a futuro de alguna manera ficcionadas pienso que lo que podemos hacer es conjeturar un poco qué es lo que se viene en función de lo poco que estamos viendo que se ha venido y yo creo que mucho se vienen cambios tecnobiológicos importantes ahora esos cambios van a impactar notablemente en la idea de sujeto qué sujeto queremos construir porque si de nuevo pensamos en esta en esta visión que decía esta cosa que alguna vez yo recuerdo haber escuchado en algún lado esto de que lo que nos distingue de los animales es la inteligencia la razón y esta forma de pensar la inteligencia artificial versus la inteligencia natural entonces tenemos dificultades muy grandes porque esa visión es una visión que pretende desentenderse del dato fáctico del dato real del dato que está ahí enfrente nuestro y que no podemos ocultarlo por solo no pensarlo pero estos son problemas que se vienen y estos son problemas ante los cuales tenemos que establecer líneas estratégicas la transhumanidad la posthumanidad conmueve este debate conmueve las bases profundas de nuestra cultura entonces ¿cómo vamos a elegir abordar esto? se puede abordar esto no teniendo una estrategia no tener una estrategia no es una buena estrategia salvo para cuando uno hace turismo que a veces decide perderse caminar sin rumbo fijo solo para verse impactado por la ciudad ajena lo cierto es que en principio a mí me gusta saber a dónde voy pero para saber a dónde voy también necesito una teoría que me permita establecer cuáles son los fines y cuáles son los puntos de partida y en esto en mucho los unidimensionalismos normológicos han obstaculizado desarrollos estratégicos porque no permiten comprender desde dónde se parte y hasta dónde se quiere llegar es decir el dato sociológico y el dato axiológico para poder pensar una estrategia cabal hay que pensar en una estrategia multidimensional hay que pensar hay que pensar en una estrategia que dé respuestas desde lo fáctico desde lo lógico y desde lo valorativo porque no se puede tapar el sol con la mano como decíamos antes porque la tecnología llegó y aquí se va a quedar la pregunta es qué decisiones tomaremos para poder lidiar con esta tecnología muchísimas gracias muchas gracias doctor Bento Lila una exposición inteligente lúcida como siempre felicitaciones y muchas gracias por acompañarnos a continuación tendrá lugar el panel titulado estrategia en la protección del patrimonio artístico contará con la intervención en primer lugar de Damián de la Queva quien es abogado docente de filosofía del derecho y secretario e investigador del área de derecho del arte del centro de investigaciones de filosofía jurídica y filosofía social y esta tarde se referirá al tema del régimen de los países europeos mientras que a su término hará uso de la palabra Juan Ignacio Chía quien es abogado se dedica a la docencia e investigación en temas vinculados a la filosofía del derecho y las nuevas ramas del derecho además se desempeña como profesor de alemán realizando encuentros y talleres de lecturas conferencias y demás eventos Damián Juan Ignacio muchas gracias y los escuchamos Damián no te escuchamos me parece que hay un silencio el micro ahí ahí se escucha sí muchas gracias buenas tardes y eso que he observado desde la perspectiva de la estrategia los la problemática que acontece hoy en el hemisferio norte pone en escena en el análisis del escenario distintos elementos distintos elementos pero antes de analizar esos elementos quiero mencionar dos casos que nos va a ilustrar cuáles son las tendencias actuales de los planteos realizados desde lo privado y desde los movimientos culturales culturales recientemente recientemente se expidió la suprema corte de los Estados Unidos acerca de un reclamo en Alemania de una familia de origen judío que en la década del 30 procedió a la venta de reliquias religiosas de oro obtenidas durante las cruzadas y fueron vendidas en Alemania a un precio muy por debajo de su evaluación natural estas reliquias fueron saqueadas durante la estas reliquias perdón hoy se exhiben en Alemania en distintos museos a través de una fundación prusiana de herencia cultural el planteo se realiza en la suprema corte de justicia de los Estados Unidos en base a precedentes de la corte norteamericana la cual se había expedido en casos de restitución de obras de Van Gogh Friedrich y Muntz esta restitución por parte de la este acogimiento por parte de la corte fue a raíz precisamente de la confiscación nazi de las obras de arte evidentemente los los precedentes que se aplicaban eran distinto por eso recientemente fue rechazado el reclamo que se había suscitado en Alemania la corte suprema de Estados Unidos en base a la inmunidad soberana de un estado extranjero rechaza dicha pretensión haberla acogido evidentemente hubiera producido una avalancha de casos mutua y recíprocamente entre distintos entre distintos estados el otro caso que quería comentarles es el caso de Nigeria plantea una reclamación también en museos de Alemania de la restitución de los bronces de Benin los bronces de Benin fueron bronces que ornamentaban el palacio real de Benin y fueron saqueados por el imperio británico en el siglo pasado esos esos bronces de Benin fueron dispersos en Europa y hoy se exhiben en Alemania el planteo del embajador de Nigeria al gobierno de Alemania también fue rechazado pero la fundación que gestiona el manager que gestiona esos bienes culturales propuso exhibirlos en Nigeria y no descartó la repatriación de los mismos de Alemania hacia Nigeria el recorrido que hacen estos bienes culturales es el aquí sigue el lute de los británicos el saqueo de los británicos en Nigeria y luego es disperso en la Unión Europea evidentemente aquí el otro caso muy reciente es que el Senado francés aprueba por unanimidad también la restitución permanente de 37 obras de arte a Senegal y a Nigeria también a Benin evidentemente esta solución se da en el marco entre fundaciones o acuerdos de museos pero qué es lo que sucede aquí que es aquí sí quiero explicar algunos elementos que son importantes en la toma de una acción o planeación estratégica aquí en estos casos fundamentalmente lo que se da es la falta de tribunales especializados y de normatividad de fondo de fuentes concretas específicas en lo que hace salvo la normativa internacional que se rige fundamentalmente por principio como los que estábamos mencionando la Suprema Corte de Estados Unidos que sólo puede atenderse una cuestión extranjera ante la violación franca violación del derecho internacional no hay especificidad de leyes y no hay especificidad de tribunales donde plantearlo el escenario evidentemente interviene en tres continentes África Europa y Estados Unidos pero además también la gran problemática se centra en el objeto difuso del cual se pretende tutelar o ser restituido porque muchas obras de arte pertenecen al dominio público porque han pasado del ámbito privado al dominio público y entran ya en una protección de Estado y el patrimonio artístico conforma también los bienes culturales con los cuales también son comprendidos la monumentalidad entonces evidentemente aquí si se plantea como decíamos la necesidad de plantear una visión estratégica atento el objeto difuso atento la carencia de tribunales específicos de fuentes de fondos formales y los problemas que tienen en relación también con la legitimidad para obrar porque las defensas son siempre centradas precisamente en una falta de legitimidad que es consecuencia también de la legitimidad de fondo concomitantemente se da en este en este flujo y paradojalmente un reflujo de la revalorización de las obras de arte africana donde han migrado precisamente galerías de arte nigerianas hacia Londres y en esto también se ha revalorizado el arte afro en los Estados Unidos artistas y también coleccionistas tal es así que los coleccionistas son africanos mayormente y afro norteamericanos los cuales introducen cláusulas posteriores a la venta que impiden durante cinco años revender la obra de arte precisamente para obstaculizar de que sea una tendencia exótica evidentemente esto también ha sido puesto en le ha dado visibilidad revitalización al arte africano precisamente por la diáspora le ha dado visibilidad la diáspora africana también por el resonado el triste el tristísimo y doloroso caso célebre de George Floyd ha dado paradójalmente un doble impulso el impulso a los movimientos culturales para la decolonización social y la decolonización del arte en Europa porque lo que solicitan los movimientos es medir con la misma vara a la restitución de la confiscación del arte nazi como también la confiscación del arte africano entonces paradojalmente se ha producido un doble efecto de dar activar virtuosamente el circuito del arte privado africano como también impulsar los movimientos sociales que solicitan la restitución a Europa de sus bienes culturales hoy esta tendencia estos flujos y reflujos estos hoy el siglo pasado han sido saqueadas estas obras hoy son restituidas pero a su vez hoy Europa y Estados Unidos se nutre del arte africano esta hoy tenemos también una galerías nigerianas importantes coleccionistas y esto hace de que se replantea lo que el siglo pasado se llamaba se intentaba hacer lo que se llama una articulación de lo que se llamaba negritud hoy la llamada black diáspora ha impulsado en diversos sentidos el flujo recíproco del mercado del arte y las reclamaciones jurídicas que se intentan hacer valer pienso que también cuando mencionaba del objeto difuso para la tutela y la protección jurídica del arte es precisamente que desde un sentido de la dinámica la protección jurídica tiene la contracara y desde la misma moneda su valorización su conservación y su restauración en esto también ha tenido por eso de que el patrimonio artístico integra conjuntamente un objeto más amplio que son los bienes culturales donde se integra la monumentalidad la monumentalidad también ha recibido un fuerte impulso en sus reclamos de conservación y de restauración por eso creo que finalmente tengo 10 minutos creo que cumplo con los 10 minutos y quiero mencionar todos estos elementos porque desde el integrativismo desde la decisión estratégica podemos observar que la vía de reclamación seleccionada debe ser evaluada por todos estos elementos que muchos son desde la dimensión sociológica y de la dimensión valorativa atento precisamente por la carencia de normas y también el objeto difuso que se reclama es también una prueba de la complejidad de la cual puede dar cuenta el integrativismo trialista donde el arte es un motor que impulsa aspectos valorativos aspectos sociológicos y aspectos y hace notar la laguna normativa por eso quiero concluir precisamente ilustrando que esto involucra tres continentes y evidentemente son movimientos vectores y tendencias que actualmente suceden en estos continentes bueno dejo la palabra al estimado colega Juan Ignacio Chilla muchas gracias también buenas tardes a todas y a todos la verdad es que es un honor enorme estar en este panel y en esta jornada tan notables expositores mientras estaba pensando en el tema de esta exposición recordé una frase de Margaret Atwood que me gustaría que retuvieran porque viene muy en la línea de lo que estaba exponiendo recién Damián y es y dice la clave del poder consiste en saber qué podemos hacer y a quién podemos hacérselo cabe preguntarnos qué obstáculos hay en la concreción de una estrategia para la protección del patrimonio cultural en el plano internacional y sobre todo en nuestro país creo que no es arriesgado en este punto rescatar algunos planteos de Janusz Simonides que fue un jurista polaco fallecido en 2020 fallecido muy recientemente Simonides plantea una tesis de que los derechos culturales configuran una categoría descuidada de derechos humanos me gustaría partir de esta premisa para analizar el problema del retorno y la restitución de bienes culturales a sus países de origen para eso voy a presentar brevemente el planteo formulado por Simonides para evaluar luego su adecuación a las normatividades existentes en el marco de la UNESCO en materia de retorno y restitución internacional de bienes culturales a sus países de procedencia y brindar al menos un panorama del caso argentino en este breve tiempo Simonides comienza diciendo que si bien los derechos culturales suelen reputarse como una categoría subdesarrollada de derechos humanos ya que en comparación con otras categorías de derechos humanos como los derechos civiles los derechos políticos los derechos económicos y sociales los derechos culturales son menos desarrollados por Catania a su alcance contenido jurídico y posibilidad de hacerlos respetar este problema está mal formulado es decir no son una categoría subdesarrollada es decir no hay que poner el eje en una supuesta falta de desarrollo sino más bien en el descuido y en la subestimación de los derechos culturales ya existentes ello es así en la medida en que el repertorio de derechos culturales contemplados en distintos instrumentos normativos y en los diferentes planos es lo suficientemente amplio ya es precisamente esta amplitud la que no cuenta con una debida jerarquización respecto a derechos de otra índole ni con mecanismos de reaseguro que garantizan su concreción efectiva como decía recién también Damián esta posición desventajosa de los derechos culturales continúa diciendo Simonides en su planteo se patentiza no solo en el tratamiento doctrinario que reciben los derechos culturales sino también en la práctica de los estados y de los organismos supranacionales ello acontece a pesar de las directrices concretas que adopta el comité de derechos económicos sociales y culturales que supervisa la aplicación del pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales por los estados parte estas directrices dan cuenta del contenido jurídico concreto con respecto a las órbitas de responsabilidad de los estados parte puesto que esto debe brindar información acerca de diferentes variables que hacen el derecho a la participación en la vida cultural como por ejemplo la disponibilidad de fondos la infraestructura institucional medidas de promoción de la conciencia y el disfrute del patrimonio cultural de grupos y minorías étnicos la función de los medios de difusión y comunicación entre otros es decir parámetros y variables muy muy concretas digamos así que eso es uno de los principales problemas que nombra Simonides a este respecto es decir de qué manera son descuidados estos parámetros en la formulación o en la tutela de los derechos culturales es decir cómo eso hace que no sea una categoría subdesarrollada sino que sea insuficientemente tutelada en su desarrollo por otra parte cabe decir también qué contenido tiene el concepto de cultura es decir qué contenido podemos darle y digamos con respecto a eso digamos las razones que nombra el autor y que cuantúan este descuido son múltiples digamos por ejemplo y eso también hay una cuestión conceptual que media Simonides alega por ejemplo la falta de una definición uniforme y vinculante del término cultura que permite su utilización e interpretación de manera más o menos flexible y más o menos restringida de acuerdo con la conveniencia del caso a ellos agregarían los temores también y sospechas de los estados a una posible amenaza a la unidad nacional por ejemplo si se reconociera cabalmente el derecho a diferentes identidades sin embargo a los efectos de esta exposición creo que parece digno de destacar entre otros motivos el carácter fragmentario y la dispersión que signa al tratamiento normativo de los derechos culturales ellos se presentan tanto no existe un tratado un tratamiento una codificación que rija en la materia y que pueda brindar pautas uniformes a los encargados del funcionamiento normativo sobre todo en los casos de lagunas es decir de carencias de normas aplicables para el caso concreto como dice el doctor Sciuro en múltiples trabajos cabe recordar que existen tres clases de ordenamientos normativos que se corporizan en distintos tipos de fuentes formales por ejemplo la fuente habitual de un mero orden es la recopilación mientras que los de los sistemas ya sean estos materiales como el derecho civil y comercial argentino o formales como el del derecho penal liberal es el código esta gradación tiene consecuencias prácticas ya que el mero orden retiene el poder residual para los autores del ordenamiento mientras que el sistema material lo transfiera a los encargados del funcionamiento y el sistema formal lo entrega a los beneficiarios de la norma de cierre esta fragmentación normativa adquiere a mi entender una dimensión superlativa en el ámbito problemático de la restitución y el retorno de los bienes culturales a sus países de origen de acuerdo con la postura doctrinaria a la que adherimos y que seguiremos en el desarrollo conceptual siguiente que es la de la profesora Kerstin von der Decken la cultura puede dividirse en cultura presente y en patrimonio cultural el patrimonio cultural se compone de aquellos elementos culturales del pasado que continúan siendo de importancia para el presente asimismo tanto la cultura presente como el patrimonio cultural tienen una faz material y una faz inmaterial con el concepto de bienes culturales son identificados los bienes materiales muebles o inmuebles que conforman el patrimonio cultural de tal modo los bienes culturales son los objetos materiales muebles o inmuebles ya sea piezas individuales o colecciones creados modificados acuñados por seres humanos que reflejen su desarrollo cultural a los cuales les corresponde un valor histórico artístico científico arquitectónico arqueológico o de otro tipo y en diferente dimensión los bienes culturales como tales están sometidos a dos peligros el primero de ellos atanea su sustancia la cual se deriva de su carácter de objeto e implica que pueden ser destruidos dañados descuidados o abandonados a su decadencia el segundo peligro incumbe a su ubicación y resulta de su valor cultural puesto que la cultura es un fenómeno social y no individual es siempre una sociedad la que concede al objeto un valor cultural la relación de un objeto con una sociedad hace surgir una vinculación cultural en palabras de von derdecken del bien cultural es decir existe una vinculación entre la cultura que produce determinado objeto y ese objeto según explica von derdecken el peligro del daño a la vinculación cultural solo existe para los bienes culturales muebles es el peligro de su transporte a un lugar en el que se amenace con la pérdida de su valor cultural y con ello de su cualidad de bien cultural de manera total o parcial se trata en este caso de la exportación ilegal de bienes culturales fuera de un estado ambos peligros existen tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra sin dudas el corpus normativo en esta materia encuentra su basamento en instrumentos desarrollados luego de 1970 cuando la conferencia general de la unesco aprueba la convención sobre las medidas que deben adoptarse para impedir la importación la exportación y la transferencia de propiedad ilícita de bienes culturales la cual fue ratificada por argentina en 1973 esta convención impela a los estados a tomar medidas que prohíban y prevengan la importación exportación y tráfico de bienes culturales y provee un marco común para los estados en cuanto a qué medidas tomar en su artículo primero establece que para los efectos de la presente convención se considerarán como bienes culturales los objetos que por razones religiosas o profanas hayan sido expresamente designados por cada estado como de importancia para la arqueología la prehistoria la historia la literatura el arte o la ciencia de la letra del artículo creo que surge para todos a todas luces que el monopolio de la estatalidad digamos el estado tiene el monopolio para investir a determinado objeto de la categoría y la consecuente protección de bien cultural digamos en el artículo siguiente se reconoce que la importación y exportación y transferencia de propiedad ilícita de los bienes culturales constituyen una de las causas del empobrecimiento del patrimonio cultural de los países de los países de origen de dichos bienes y que una colaboración internacional constituye uno de los medios más eficaces para proteger sus bienes culturales o efectivos contra todos los peligros que entrañan aquellos actos por lo que todo está aparte cuyo patrimonio cultural se encuentra en peligro a consecuencia de pillajes arqueológicos o etnológicos podrá dirigir un llamamiento a los estados interesados conforme al artículo noveno de la misma convención esta convención es complementada también por el convenio de UNITRO de 1995 sobre bienes culturales robados o exportados ilícitamente nos resulta sobreabundante recordar que UNITRO es una organización intergubernamental que estudia las necesidades y métodos de modernización y coordinación del derecho privado entre estados y grupos de estados y este convenio al que hacemos referencia y del cual Argentina es signataria pretende brindar pautas para el desarrollo de mecanismos uniformes para el tratamiento de objetos culturales robados o ilícitamente exportados permitiendo que se proceda con demandas directamente a través de tribunales nacionales acá está el tema de la jurisdicción este convenio según su artículo primero se aplica a las demandas de carácter internacional de restitución de bienes culturales robados de devolución de bienes culturales desplazados del territorio de un estado contratante en infracción de su derecho que regula la exportación de bienes culturales con miras a la protección de su patrimonio cultural el artículo define el alcance del término bienes culturales diciendo que por ello se entienden los bienes que por razones religiosas o profanas también revistan importancia para la arqueología la prehistoria la historia la literatura el arte o la ciencia vemos que aquí ya no se encuentra la referencia al rol estatal en el proceso de definición de un bien como bien cultural asimismo también la resolución 3026A 28 sobre derechos humanos y desarrollos científicos y tecnológicos adoptados en 1972 por la asamblea general de naciones unidas inaugura una larga serie de resoluciones de este órgano en la materia hay una treintena de resoluciones y dentro de esta treintena de resoluciones detenta una importancia destacada la resolución 3350 adoptada en 1978 que versa sobre la protección la restitución y retorno de bienes artísticos y culturales como parte de la preservación y el desarrollo de valores culturales en ella se crea el comité intergubernamental para la promoción del retorno de bienes culturales a sus países de origen o su restitución en caso de apropiación ilícita esta profusión normativa se ve sin embargo desafiada por las numerosas demandas de estados que pretenden la devolución de sus bienes culturales sustraídos de sus territorios hace ya largo tiempo de tal suerte la impotencia de este comité intergubernamental para intervenir en los conflictos suscitados en parte debido a las escasas competencias que tiene y en gran medida también por el origen de su financiación se manifiesta sobre todo en la baja cifra de casos que fueron exitosamente resueltos por otro lado el carácter fragmentario del corpus normativo en materia de restitución y retorno de bienes culturales hace que no existan tampoco recomendaciones ni reglas ni principios uniformes que puedan servir como guías de actuación concretas para las controversias producidas es decir existen a su vez estos conceptos homogeneizadores de comunidad internacional y estados parte que se utilizan en el plano normativo y estos conceptos los de comunidad internacional y estados parte en cierta medida contribuyen a invisibilizar las diferencias y desequilibrios que existen en la dimensión fáctica de las relaciones internacionales ello a mi entender redunda en la desprotección de aquellos estados que otentan una menor capacidad negocial pues la zona gris en la que difusamente ingresan sus pretensiones fuerza a que las mismas se diriman en última instancia por vía de la arbitrariedad son célebres también los debates en torno a los bienes culturales africanos expuestos a museos europeos desde la época colonial recién Damián mencionaba también varios ejemplos y también las exigencias que hay en torno a la restitución y el retorno de estos bienes en el caso de nuestro país Argentina restituyó voluntariamente a Perú la cifra record a nivel mundial de más de 4.500 piezas arqueológicas pero sin embargo Argentina se encuentra en el primer lugar de los países latinoamericanos en reportar Interpol sus bienes culturales robados con más de 2.800 objetos que fueron robados de casas particulares galerías de arte museos bibliotecas parece dable pensar entonces en la necesidad de desarrollar nuevos instrumentos eficaces que zangen la carencia de los instrumentos existentes no sólo merced a la elaboración de recomendaciones y principios concretos que establezcan en qué casos debe tener lugar una devolución y en cuáles no es decir reglas de juego claras para ello sino también pensar en el fortalecimiento de las competencias del comité y en el mediano plazo eventualmente incluso la creación de una instancia o un tribunal que pueda dictar decisiones con carácter vinculante para los estados y dentro de todo este proceso es sin dudas y de manera innegable necesaria la conformación de una estrategia no solamente una táctica a largo plazo una táctica cortoclacista y que a su vez tienda a dirimir las controversias en favor de aquellos estados que decía antes que tentan mayor poder en el plan internacional sino también una estrategia que tenga en cuenta las disparidades entre los estados y tenga en cuenta las diferentes herramientas con las que podrían sentarse a dirimir una controversia por ello creo que el desarrollo de estos instrumentos el desarrollo de recomendaciones y principios concretos el desarrollo de una instancia o un tribunal con decisiones vinculantes todo ello con una mirada estratégica es la única forma de que los derechos culturales dejen de ser derechos humanos de segunda categoría muchísimas gracias y perdón si me excedí un poco con el tiempo muchas gracias Damián muchas gracias Juan Ignacio realmente ha resultado un panel muy interesante avanzamos y es el turno de escuchar a la doctora Claudia Patricia Salcedo Torres con la exposición la estrategia jurídica en la justicia transicional en Colombia la doctora Salcedo Torres abogada de la Universidad Externado de Colombia realizó una especialización en derecho de familia la maestría en docencia el posgrado en historia del derecho romano en la Universidad de los Estudios de Génova Italia es docente de varias universidades actualmente docente de la Universidad Militar Nueva Granada y de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca de la República de Colombia además se encuentra cursando la maestría y el doctorado en nuestra facultad doctora Salcedo Torres la escuchamos muchas gracias buenas noches nuevamente expreso mi elevado sentimiento de gratitud al doctor Miguel Ángel Siuro Caldani por invitarme a participar en esta jornada de filosofía del derecho y estrategia jurídica guerra y paz y poder presentar mi tema la estrategia jurídica en la justicia transicional en Colombia y en qué mejor pensar en el desarrollo desde una visión del integrativismo tridimensionalista trialista de nuestro maestro común doctor suro usted sabe mis estudiantes en Colombia de la universidad militar nueva granada y de la universidad colegio mayor de cundinamarca estudian lo siguen lo aprecian a usted gran maestro para desarrollar el tema la justicia transicional es un fenómeno que recorre el mundo es un mecanismo e instrumento en que países afectados por la violencia y el horror de la guerra recurren a un conjunto de políticas y medidas para la restauración de derechos esclarecimiento de la verdad aplicación de justicia y declaración la justicia transicional tiene como objetivos que varían en cada contexto aunque sus rasgos sean constantes como por ejemplo respetar el estado de derecho garantizar la defensa de los derechos humanos y el reconocimiento de la dignidad humana reparación de violaciones de derechos e impedir que se repitan facilitar el proceso de paz y reconciliación con resoluciones duraderas promover la implementación del acuerdo de paz y hacer el mayor esfuerzo para lograr el derecho a la paz esencialmente como un derecho humano que abarca diversos matices a gozar de un ambiente de armonía en el que no haya guerra propicio para el desarrollo humano y el total respeto de derechos humanos y todos los derechos en general a proponer la solución de conflictos por medios no armados a oponerse a actos de violencia en especialmente a oponerse a la guerra que constituya la máxima negación de los derechos humanos todo esto comprendiendo que la paz a los derechos humanos y en consecuencia los derechos humanos constituyen un mecanismo eficaz para lograr la paz mediante la plena observancia del resto de derechos humanos y de todos los derechos en general el derecho a la paz junto con el derecho al desarrollo y el medio ambiente sano constituye clara expresión del derecho progresivo de los derechos humanos para lograr la dignificación y la felicidad humanas parecería un exceso de abstracción y un contrasentido colocar a la paz como un bien jurídico a tutelar en un mundo donde predomina la violencia el conflicto la guerra sin embargo el derecho debe constituir la idónea respuesta para alcanzar la máxima aspiración de la humanidad la paz por eso el derecho a la paz es el derecho de todas las personas de conformidad con el artículo 22 de nuestra constitución política la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento entonces el derecho fundamental a la paz comprende para toda persona ser tratado con dignidad igualdad equidad sin ninguna discriminación pero también es muy importante que la paz se instituya en el ámbito de la educación y en todos los niveles como el derecho de la paz y siguiendo las enseñanzas de nuestro maestro común y como diría el doctor Siuro el derecho de la paz como alcance material que desarrolla el derecho de la paz bueno en primer lugar en la persona prosopo paz o sea el alcance personal la persona y las personas en el proceso de paz en el espacio geopaz o sea el alcance espacial el proceso de paz que se desarrolla en un territorio determinado y en el tiempo crono paz o sea el alcance temporal la cronología del proceso de paz que se desarrolla en el tiempo como una línea de tiempo por ejemplo nuestro país Colombia durante el transcurso de las últimas tres décadas se ha caracterizado con la preocupación de la búsqueda de la solución negociada del conflicto armado interno lo que se ha cristalizado a través de pases sucesivas de negociación política con grupos armados ilegales no obstante Colombia no ha logrado conseguir que que un solo acuerdo de paz que involucre a todas las personas en el conflicto a todas las partes en el conflicto y esta lógica se aplica a nuestro tema la justicia transicional en Colombia puesto que los acuerdos no se han desarrollado siguiendo un modelo integral no se han adoptado una sola vez porque la justicia transicional colombiana se formó y se sigue formando poco a poco paso a paso en un largo proceso se ha ido y se sigue formando en una serie de fichas o mejor dicho piezas como si fuera un rompecabezas quizás difícil de organizar para armar una figura combinando sus partes o sea políticas y leyes que a lo largo de varios años han salido a la luz para dar respuesta a los problemas de la guerra y la paz en el desarrollo en el desarrollo de la política de paz Colombia ha transitado caminos polvorientos y ha adquirido experiencia en el diseño formulación e implementación de políticas públicas y nuestro tema es el caso ha puesto en marcha mecanismos a través de la estrategia política y jurídica de justicia transicional debido a la complicada situación en la dimensión sociológica que todos conocemos se hizo necesaria la respuesta en la dimensión normológica y desde el año 2005 se han expedido diversas normas por la bueno por la limitación del tiempo precisamente no podemos hacer una completa línea de tiempo pero en el año 2005 se inició con la ley 975 2005 conocido como conocida como la ley de justicia y paz y en el 2008 el decreto 1290 estableció la indemnización por la vía administrativa para las víctimas del conflicto en el año 2010 con la ley 1424 o acuerdos de la verdad a través del centro nacional de memoria histórica importante acontecimiento en el 2011 se adoptó la ley 1448 de ley de víctimas y restitución de tierras un hito en Colombia un hito histórico en Colombia mediante el acto legislativo 01 de 2012 o marco jurídico para la paz fue aprobada la reforma constitucional de justicia transicional y en el 2012 entró en vigencia la ley 1592 que reformó la inicial ley 975 2005 esto implica que existen varias piezas legales y de políticas públicas que deben articularse y armonizarse para que puedan funcionar como un engranaje coherente integral así es de la visión de la teoría jurídica del trialismo jurídico creada por Werner Gossmith y de la estrategia jurídica del integrativismo tridimensionalista trialista creada por nuestro maestro común el doctor Miguel Ángel Cioro Caldani transitando por el camino trazado por la filosofía y en especial por la filosofía del derecho la justicia transicional vislumbrando la dimensión sociológica porque evidentemente se proyecta y se vivencia en forma directa en el tejido social o sea las comunidades que viven las situaciones que generan el conflicto y la guerra y está enmarcada en una dialéctica y a la vez tejida por esta al proyectar un recorrido audaz que trasciende lo normativo o sea va más allá de la dimensión normológica y alude a dimensiones filosóficas como la dimensión axiológica y dentro de esta la dimensión diqueológica en las dinámicas de reparación hacia las comunidades el restablecimiento de la dignidad humana en general en lograr el respeto a los derechos humanos en respuesta a la aplicación del valor de la solidaridad y sobre todo en la búsqueda del valor supremo de la justicia todo esto se sustenta en el contenido lingüístico especialmente en el alcance personal en la palabra persona y en el alcance temporal en la palabra verdad el tiempo de la verdad en la construcción de la memoria histórica para hacer realidad una visión transformadora que profundice en el sentido ético de la persona y en el sentido temporal histórico de la nación como didáctica y pedagogía en el alcance espacial se resalta la palabra territorio al reconocer el territorio de violencia como un cuerpo y asignarle un nombre es una transposición didáctica esta búsqueda de la verdad de realidades sociales establece una profunda dualidad una sentida dualidad entre material inmaterial físico emocional persona territorio pasado presente pregunta respuesta recuerdo testimonio actual vida muerte guerra paz esta dualidad saca el beneficio de la comunicación con la elaboración de relatos que se expresan a través de testimonios que conectan el pasado con el presente pero que trascienden porque presentan una proyección del futuro porque hilan caminos y tejen futuro de transición de la guerra a la paz aunque esta visión trasciende el carácter antropocentrista de la ley y del aspecto normativo y va más allá al incluir y considerar dentro del territorio no sólo a la persona y a la colectividad sino también a la naturaleza y el hábitra como elemento vivo y de profundo valor para las comunidades afectadas por el conflicto y la guerra en nuestro caso por ejemplo las comunidades indígenas el plano espiritual en los procesos de paz y de reparación atraviesa como fuerza intangible este mundo y se vuelve un método de sanación y verdad aunque ocurra en lo metafísico y se exprese en el plano de las emociones la crisis la crisis de la humanidad nos ha legado el conflicto interno en Colombia de manera incesante por más de cinco décadas hoy pensar en restablecer la confianza es esencial para aprender a convivir en medio de las diferencias aunque este objetivo parece una utopía en nuestra nación no obstante se ha trazado un camino y una estrategia Colombia a través de la constitución política que a propósito estamos de aniversario 1991-2021 30 años estamos de fiesta contempla la inclusión a través de la pluralidad en la población en el territorio en el gobierno de manera más concreta hay que contemplar la diversidad de las comunidades y formas de afectación para una interpretación del contexto y esta diferenciación debe establecer en términos de protección y derechos humanos un escenario más allá de la estandarización de la normativa internacional nacional y local la dimensión normológica debe tener en cuenta en estos procesos restaurativos situados en prácticas culturales como dimensión sociológica y contemplar el enfoque antropológico como una visión holística de la realidad que reivindica al sujeto receptor como agente activo y co-intérprete de la cultura y de esta manera lograr frutos en la dimensión axiológica y diquelógica enfoque que se despliega como un recurso para diferenciar el tipo de comunidades las formas de conflicto y sus consecuencias en la persona individual o colectiva como escribe el doctor Sciuro en su libro lecciones de filosofía del derecho abro comillas consideramos que una de las grandes cuestiones de la filosofía actual es cómo salir de la mera comunicación y el mero discurso porque en la realidad las personas nacen gozan sufren y mueren cierro comillas definitivamente en nuestra actualidad es necesario recorrer los territorios afectados para reconstruir una visión integradora que reconozca singularidades y diversos tratamientos en forma de reparación y restauración acordes a las creencias a las diferentes tradiciones a los arraigos y más mantener como perspectiva una verdadera mirada pluralista y un acompañamiento más prolongado buscar una poliglosía humanista la justicia transicional es un proceso integral es un ejercicio constante de participación e innovación de participación integral no sólo de las estructuras del poder político y económico sino también del tejido popular igualmente velando porque las víctimas que son las protagonistas del conflicto y otros grupos marginados puedan manifestar la mejor manera de reparación para garantizar en el futuro una mayor seguridad una reconciliación integradora como está proyectada en los últimos acuerdos de paz de nuestro país pero la justicia transicional no quiere decir que sea un método para acabar con todos los defectos de una sociedad quizás las luchas sociales y políticas en pro de la justicia y la igualdad se benefician pero no quiere decir que los problemas de toda índole se acaben con la justicia transicional en la actualidad la práctica de la justicia transicional constituye un intento de contrarrestar la impunidad aplicar reparaciones eficaces y evitar la repetición de crímenes no sólo mediante la aplicación del sistema normativo y sus criterios obviamente sino también a través de una cuidadosa y constante evaluación de los contextos para seguir persistiendo y perseverando en el camino que nos lleve a la paz muchas gracias muchas gracias doctora Salcedo Torres realmente una participación que se nos ha hecho costumbre es la verdad pero siempre brisante así que muchas gracias por acompañarnos desde Colombia gracias estamos sobre el final de la jornada resta una última exposición que es la mía así que tengo que hacer uso de la palabra antes de este cierre sí ¿puedo presentarte por favor como te digo bueno realmente es para mí un honor presentar al doctor Diego Mendy el doctor el doctor Diego Mendy es la esperanza realizándose es una persona de cualidades extraordinarias a quien he tenido el honor de dedicar un libro es una persona en la que estoy absolutamente seguro el maestro Goldschmidt podría decir de cierto modo espiritual he aquí un hijo mío en quien me complazco yo soy una persona al final y saber que hay personas como Diego Mendy es una de las luces al final de un camino en el que hay que saber encontrarlas muchas gracias Diego no al contrario doctor siuro muchísimas gracias a usted realmente sus palabras son un honor muy profundo y bueno estoy profundamente agradecido realmente así que tengo que comenzar vamos a hacer lo que podamos pero antes que nada por supuesto renuevo el agradecimiento al doctor siuro especialmente por dejarme participar en una jornada como esta la primera del año para el centro de filosofía que como todos ustedes vieron estuvo plagada de expositores muy calificados con invitados aún más calificados y muy especiales para la historia inclusive de este centro y sobre todo con un tema tan interesante como es la estrategia jurídica y la participación mía esta noche va a girar alrededor de una necesidad o de la necesidad de una estrategia jurídica para la paz en Argentina y con esto tal vez podríamos conectar un poco con el comienzo de la jornada de forma tan magistral por el doctor seguro como todos ustedes lo han escuchado a lo largo de esta tarde ya entrada la noche pudimos escuchar cómo se resaltaba la importancia de la consideración estratégica dentro del derecho también fuera pero especialmente dentro del derecho perspectiva que por supuesto siempre siempre resulta enriquecida a través de pensamientos complejos o visiones jurídicas integrativistas como es el caso como es el caso de la teoría neutralista que todos compartimos en su gran mayoría y esto es así porque bueno precisamente estas posturas que no se encuentran por ahí vinculadas a pensamientos complejos posturas más exegéticas por lo general lo que hacen es disminuir marginar estos despliegues estratégicos generalmente nosotros lo referimos a abogados pero esto no es siempre así porque la falta de una consideración estratégica genera desorden genera confusión y esto también aplica a la actividad legislativa la ejecutiva la judicial pero también a lo que tal vez nosotros más nos interese que es la investigación y la docencia sin estrategia las consecuencias negativas también se proyectan en todos esos ámbitos y bueno aquí me parece que Argentina especialmente a lo que hacíamos referencia al comienzo es un claro ejemplo de falta de consideración estratégica salvo alguna que otra muy 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 honrada excepción la falta de perspectiva estratégica a nivel país es una constante de los últimos años de forma más pronunciada este desconcierto se manifiesta al menos a mi humilde parecer en dos niveles el primero es bueno muy frecuente encontrar modelos políticos que desconocen el país que tienen frente de ellos es decir fallan al momento de realizar el diagnóstico o cuando tienen que analizar el panorama de lo que se les presenta es decir de lo dado tienen una desorientación bastante importante en relación a eso y en un segundo nivel también existe una gran confusión en relación al país que se busca desarrollar siempre atrapados en soluciones a mitad de camino es decir también hay errores de diagnóstico en relación a lo proyectado a lo que se busca proyectar pero por supuesto esto no fue desde luego así la historia argentina reconoce grandísimas personalidades de una profunda visión estratégica en el siglo XX identificado de forma destacada con el sector hispánico y tradicional que integra este país por ejemplo la figura de Juan Domingo Perón cuya consideración militar es muy probable que juegue un papel clave en esta consideración pero y nombro solamente a Perón bueno porque la referencia a modelos estratégicos de los peronismos posteriores bueno resulta un poco más difícil tal vez por esta consideración o con esta constitución del peronismo más en movimiento que como partido lo cual lo hace por ponerlo de alguna forma un poco más escurridizo pero volviendo a la consideración histórica particularmente creo que al momento de hablar de estrategia en un sentido general y por supuesto también a nivel jurídico como lo vamos a ver lo más importante lo más destacado que se encaró alguna vez en nuestras tierras se personifica en la persona de Domingo Fautino Sarmiento sin perjuicio sin perjuicio de otras figuras de importancia destacada para la historia argentina sobre todo en esa época como lo podrían ser Julio Argentino Roca o inclusive Bartolomé Mitre quien es posible considerar inclusive el doctor Ciro lo hace en uno de sus libros como el gran fundador de la estrategia de la juridicidad organizacional pero enfocándonos concretamente en Sarmiento y en su presidencia en primer lugar él lo que hacía era partir de un excelente análisis de sus fortalezas oportunidades debilidades y amenazas es decir él reconocía un país potencialmente grande en un sentido de expansión de tierras y muy importante el potencial que se encontraba en vías de unificación volveremos a esto sobre el final y lo que configuraba por supuesto una notable fortaleza pero esa gran fortaleza de extensión de tierra no se correspondía con una población acorde a esa extensión lo cual la escasez de población lo que implicaba era una debilidad algunos lo podrían considerar una oportunidad pero necesariamente había que fomentar procesos de inmigración bueno la fomentación se llevó a cabo no resultó tal vez de la forma que él hubiera esperado pero también volviendo a este análisis foda digamos sin lugar a dudas el contexto de expansión mundial del capitalismo era una gran gran fortaleza y dentro de las amenazas por supuesto la resistencia de sectores hispánico tradicionales algo que veremos un poquito sobre la conclusión del final en ese entonces ¿qué hace Sarmiento? bueno adopta modelos de estrategia paralelas distintas y complementarias por un lado una estrategia de fortalecimiento propio mediante un gran plan de desarrollo de forma simultánea una estrategia de relacionamiento con lo que podríamos llamar países centrales y otros grupos políticos internos a través de por supuesto la promoción de la educación las comunicaciones todo lo que nosotros bien conocemos de su obra pero a mí me parece en el centro lo que se entabla es una estrategia de enfrentamiento sobre todo con lo que él considera la barbarie principalmente con los gauchos y los demás integrantes de ese espacio hispánico tradicional y es aquí donde es posible ubicar tácticas que resultan claras en relación a ataque y enfrentamiento como por ejemplo pueblos aborígenes por supuesto que entre las bases estratégicas como bien mencionábamos anteriormente lo que se solidifica en la base es el desarrollo científico y tecnológico la educación popular con criterio laico gratuito muy importante obligatorio las comunicaciones el fomento de la inmigración como decíamos antes obviamente referenciado fuertemente a países centrales pero de una forma muy especial para nosotros la sanción del código civil redactado por Dalmacio Vélez Arfia un código civil que nace en el marco de una estrategia de recepción de un modelo codificador francés y en general una cultura anglo-francesada norteamericana que demandaba necesariamente el debilitamiento del organismo receptor el modelo jurídico argentino de ese entonces que se llevó a cabo mediante sanciones más directamente con el ejemplo máximo de la ley de vagos y malos entretenidos por ejemplo pero fundamentalmente a través de la educación pero esto no hay que confundirlo porque es importante siempre tener presente a pesar de algunas malas interpretaciones de los últimos tiempos Sarmiento concebía la educación como un instrumento fundamental necesario imprescindible para la asignación de oportunidades de inclusión pero volviendo concretamente a lo que es el código civil al que hacíamos referencia anteriormente se encuentra en el centro de esa estrategia sin lugar a dudas y de su estructura queda a las claras que el dictado de este del código con un alcance nacional lo que hacía era no reconocer la complejidad de un incipiente país de una incipiente argentina y tampoco del federalismo que había proclamado anteriormente la constitución la cual como muchos han estudiado trataba con una marcada indiferencia y bueno de alguna forma esta estrategia de país llevado a Sarmiento y que no se confundan no dejo de reconocer como magníficamente ambiciosa tiene profundos caracteres que la identifican en cierto aspecto con la guerra por entonces muchas de estas intenciones pueden entenderse en un contexto determinado en un contexto de un país en formación en donde era necesario consolidar el territorio nacional era necesario desarrollar el interior y para lo cual era clave dejar atrás por ponerlo en algún término la cultura gauchesca y direccionar al país en el sentido en el que el mundo avanzaba en ese entonces pero resulta evidente la puesta en marcha de un plan en muchas maneras agresivos con sectores importantes de la población de esa época en lo que nos toca a nosotros concretamente desde el derecho por ejemplo mencionar la prohibición en el código civil de Vélez Sárfiel de la costumbre secundum leg solo por poner un ejemplo ahí ya tenemos a las claras un ataque por supuesto por supuesto que el proyecto de organización nacional argentino se basó en una radical planificación que obviamente se autopercibía civilizatoria y bregaba por la destrucción de las costumbres del gaucho pero esto no es por achacarlo a un solo sector consideraciones similares podríamos realizar sobre la estrategia llevada adelante por el antes mencionado Perón como especialmente sobre todo en los primeros mandatos de su gobierno en definitiva ¿qué es lo que quiero rescatar de todo esto? que en la historia argentina y sin contar con muy importantes muy importantes excepciones lo nombraban a Perón pero inclusive es justo incluir Guayrigoyen y también en ciertos aspectos a Frondizi no conoció al menos a mi parecer modelos tan claros de estrategias nacionales como la impulsada durante la presidencia de Sarmiento nuestro país ha transitado los últimos 40 años por ser muy generoso sin una hoja de ruta con apenas un par de políticas públicas que encontraron continuidad en los distintos gobiernos y a nuestro parecer que siempre puede estar equivocado en gran parte de eso hay que culparlo a lo que comúnmente nosotros llamamos la grieta ¿no? esta grieta con dos sectores enfrascados únicamente en encontrar la forma de ocasionar algún perjuicio al otro esto provocó sin lugar a dudas el doctor Ciro ya lo explicaba mucho mejor de lo que yo lo puedo hacer provocó la consolidación de un país en muchos aspectos fallidos los niveles de pobreza con el crecimiento exponencial de barrios Villa Miseria especialmente desde el 2001 hasta hoy son un claro ejemplo de esto pero podríamos ejemplificar esta crisis en la educación en la salud en distintas áreas de la sociedad es por eso que también lo vuelvo a citar al doctor Ciro en una palabra concretamente que es la palabra urge porque realmente urge encontrar diseñar construir una estrategia de paz ¿no? que por supuesto incluya su correlato jurídico pero que intente salvar o saltear esta grieta que desde luego no va a desaparecer ¿no? porque la Argentina en lo profundo de ella tiene tantos componentes hispánico-tradicionales como anglo-franceses pero que a veces se lleva a puntos de separación máximos como es el caso creo de este momento histórico que termina significando realmente una tragedia para el país ¿no? porque los dos sectores hacen a la argentinidad y hay sobrados ejemplos de esto ¿no? el código civil de Vélez Arfil que antes mencionábamos fue logrado obviamente alrededor de intereses de grupos burgueses de aliados mitristas sancionados durante la presidencia de Sarmiento al Libro Cerrado pero en gran medida se apoyó en la unidad territorial que había logrado su adversario anteriormente que era Juan Manuel de Rosas es decir enfrancados enfrascados en disputas entre sectores anglo-franceses e hispánicos tradicionales la vida del país queda atrapada en meras tácticas electoralísticas que están lejos lejos muy lejos de ser considerados parte de una estrategia nacional a veces inclusive hasta renunciando al principio de contradicción acusando a la otra parte de hacer y no hacer al mismo tiempo cosas realmente muy extrañas las que vemos en el último tiempo ¿no? los problemas que importan realmente quedan marginados y apenas existen consensos mínimos sobre asuntos a veces realmente indiferentes otros no tantos ¿no? como es el caso del código civil y comercial código que por supuesto está muy lejos de tener el papel estratégico que sí tuvo su antecesor tal vez por otras razones como podría ser la reforma constitucional de 1994 ¿no? pero lo cierto es eso todo este contexto de caos e inestabilidad general hace realmente muy difícil propiciar condiciones que permitan el objetivo que toda estrategia debe buscar al menos en mi consideración que es el desenvolvimiento personal ¿no? a través justamente de una estrategia pero una estrategia personal lo suficientemente sólida es por eso que para cerrar en esta noche que ya se hace muy extensa considero personalmente que una estrategia para la paz superadora podrá con solo eso podremos alcanzar un verdadero desarrollo nacional que desemboque justamente en eso en el desarrollo personal de cada uno de nosotros esto es lo que quería compartir con todos ustedes esta noche han sido muy generosos y para cerrar esta jornada le doy la palabra al doctor Ciro Caldaño muchas gracias bueno la jornada concluye en primer lugar gracias a quienes la hicieron posible a quienes trabajaron en la organización nuevamente a Diego Mendy a cada uno de ustedes gracias sin palabras suficientes a Bernard Goldschmidt no sabemos por qué ocurren las cosas que ocurren un día hace mucho tiempo este año se van a cumplir 60 años por azar conocí a Goldschmidt después de la vida que me dieron mis padres fue la cosa más maravillosa que me ocurrió yo soy agnóstico pero hay veces que algunas cosas como esa de haber conocido a un maestro de la talla de Goldschmidt y en las circunstancias de casualidad que lo conocí me hacen sospechar que podría haber un orden cósmico que uno no alcanza a apreciar lo valoro y lo agradezco profundamente y como no tengo la presencia física de mi maestro me permito hacerlo presente en la de alguien que tengo casi la certeza que fue la persona que más quiso en su vida se llama Alicia Perugini Zanetti yo conviví con Goldschmidt muchos años y creo que lo conocí a fondo conocí al Goldschmidt de la libertad al Goldschmidt de I.I. el Goldschmidt de la filosofía el Goldschmidt de encontrar en cada parte en cada persona la posibilidad de un trozo de un universo maravilloso ese es el verdadero Goldschmidt no el que a veces se pinta o aparece en las circunstancias ese es el que hemos recordado hoy el Goldschmidt de la Alemania de la libertad que él amó entrañablemente me consta la Alemania de Bete la Alemania que fue y todavía es ahora reconducida una esperanza del mundo en esa vida lo más luminoso que yo conocí en la experiencia de Goldschmidt es Alicia Perugini y lo digo para que conste lo digo para que conste para que nunca nadie lo olvide como es una jornada las jornadas tienen un pasado un presente y un porvenir hago voto para que ustedes que han podido construir la jornada de hoy puedan seguirla en muchas otras jornadas les dejo un enorme abrazo el especialísimo abrazo de alguien que al final del camino cree que va viendo más lejos muchas gracias 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 gracias